...para arrancar, Monse, que la verdad se pone la piel de gallina. Muy preocupante, ¿por qué? A ver, les voy a contar. Esta es la historia de Ámbar Cornejo, 16 años. Ella salió el 29 de julio. Fue a buscar la pensión que le entrega su padre y la verdad es que no ha vuelto a aparecer. Hay una familia desesperada, hay una búsqueda en la ciudad también desesperada. Ya Lucho Ugalde tiene antecedentes, tiene detalles, porque Lucho Ugalde se encuentra en Villa Alemana en este minuto. Lucho. ¿Cómo está Julio Monse? ¿Cómo les va? Desde el miércoles no se tiene ningún tipo de información de Ámbar. Están buscando vecinos, está buscando la policía. Estuvimos ayer con su familia, con quienes estaban cercanos a ella. Los quiero invitar a que veamos el siguiente informe, que nos cuenta un poco cuál es la situación, cuál es el panorama actual y cuáles son las últimas noticias respecto a la desaparición de Ámbar. Veamos la nota a la vuelta, tenemos más detalles. Si es que alguien la tiene también, que por favor nos devuelva Ámbar. Más de una semana y no hay noticias del paradero de Ámbar. Se fue súper apurada porque recibió una llamada de su mamá, llevó solamente su teléfono y partió. Pero en las últimas horas, un testigo clave entregó su versión a la policía de investigaciones. Me llamó la atención a mí porque la niña venía llorando, miraba hacia atrás como que la venían siguiendo. Cabos sueltos en una historia que suma antecedentes. Se hizo el levantamiento de material biológico. ¿Qué parte es este sitio? En la casa habitación que era utilizada por la madre de la víctima y su pareja sentimental. Poco a poco la investigación avanza y todo hace sospechar que algo ocurrió en esa casa. Estamos en este momento investigando una presunta de grasa. Lo que hay que establecer específicamente es qué es lo que pasó con Ámbar. Este domicilio fue el último lugar donde fue vista con vía Ámbar. ¿Qué ocurrió al interior de esta casa? ¿Cómo fue la infancia de Ámbar? Una niñez lejos de su padre, una mala relación con su madre, hacen sospechar que la desaparición de Ámbar de solo 16 años no es casualidad. La comuna de Villa Alemana está conmocionada. Sobre todo sus tías y amigas que están desesperadas desde el miércoles 29 de julio que no duermen pensando en qué podría haber ocurrido. Es una niña súper extrovertida, alegre, espontánea, siempre anda riéndose, muy de piel, muy cariñosa. Estábamos siempre acá en la casa o jugando cartas, jugando lotería, haciendo cualquier cosa para entretenerse. Pero detrás de esa alegría se escondía un gran dolor. Supuestas malas decisiones de su madre biológica habrían desencadenado que Ámbar junto a su hermano menor vivieran gran parte de su infancia en un internado en la comuna de Limache. Cuando Ámbar volvió a su casa, la nueva pareja de su madre no era de su agrado. Su mamá prefirió a esta nueva pareja que ella tenía y la dejó sola. Nosotros siempre conversábamos estos temas, es que esto viene de mucho más atrás o malas decisiones que tomaba su madre. Entonces eso le afectaba mucho a Ámbar. No era primera vez que tenía problemas con su madre, no era primera vez que su madre elegía a una pareja en vez de a su hija. Y eso a ella la tenía con mucha tristeza. Desde diciembre del año pasado tomó sus pertenencias y se fue a vivir con Maritza García, que si bien no tiene lazos sanguíneos con Ámbar, mantiene una relación muy estrecha. Que Ámbar es una niña muy vulnerable. Ella ha pasado muchas cosas y ha tenido que vivir muchas cosas desde muy pequeña. No tenía contacto casi con su madre. Tenía una mala relación por la pareja de ella también, por la pareja de la madre de Ámbar. Todo esto no ha sido impedimento para que Ámbar sueñe. Luego de terminar sus estudios, tiene pensado postular a la Escuela de Policía de Investigaciones. Por eso su desaparición es sospechosa. Nada distinto habría ocurrido a excepción de unos días antes del 29 de julio. Ella había tenido una discusión con su madre porque se había enterado de que la mamá iba a recibir un bono por el tema del COVID, que es como para ayudar a las familias. Entonces iba a recibir ese dinero en el fondo por sus dos hijos y por ella. Y cuando Ámbar se enteró, fue, la enfrentó y le dijo que esa plata le correspondía a ella. Y la mamá dijo que no, que no se la pensaba entregar. Ahí se metió la pareja de ella y le dijo, no te preocupes si le vas a entregar la plata a Ámbar y quedaron como en eso. El día miércoles 29 de julio, la mañana comenzó de manera abrupta para Ámbar. Ámbar subió a las 9 de la mañana o 5 para las 9 más o menos a buscar el dinero a la casa de la pareja de su madre, que es en la misma calle donde yo vivo, pero mucho más arriba, como 7 cuadras. Se fue súper apurada porque recibió una llamada de su mamá, como 5 o 10 para las 9, diciéndole que se apurara porque ella se iba a ir a trabajar. Entonces Ámbar se vistió rápidamente, llevó solamente su teléfono y partió a buscar su dinero. Ella usa lentes ópticos, no los llevó, tampoco llevó sus documentos, nada. Se vistió y se fue, porque se supone que iba y volvía. Lo que dice la mamá es que ella subió, ella le entregó la plata, que eran los 130 mil pesos y después bajó y no supo más. Eso significa que no le entregó la otra plata. Entonces lo que se puede pensar es que se enfrascaron en una discusión porque la mamá no le quiso entregar el otro dinero y quizás ahí pudo haber pasado algo. Hasta esta casa, ubicada en Peña Blanca, habría llegado Ámbar a buscar los 130 mil pesos correspondientes a la pensión alimenticia que su padre biológico le envía mensualmente desde Antofagasta. Aquí viviría la mamá junto a su pareja, un hombre de 55 años que en el 2016 fue beneficiado con la libertad condicional tras pasar 11 años cumpliendo una condena. Lo que pasa es que la pareja de la mamá de Ámbar, él estuvo preso y salió con un beneficio más o menos del año 2016 de poder salir, pero él había cometido un homicidio grave. Él había matado a su pareja, al hijo de su pareja y los metió en un tarro con agua y cal y los enterró en el patio de una casa. Entonces nosotros, mira, no podemos decir que fue o que tuvo algo que ver o no, porque él es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, pero eso también nos da como para pensar que quizás puedo pasar algo ahí y también por la poca preocupación que ha presentado su madre de ni siquiera buscarla, estar presente en alguno de los rastreos que hemos hecho. Ella, nada, no como que no le importara en realidad. Es así como pasa los días y la angustia de esta familia crece cada segundo que pasa. El no saber de Ámbar y no tener noticias de ella ha transformado completamente sus vidas. ¿Dónde está Ámbar? ¿Cómo se perdió su rastro de un momento a otro? ¿Qué podría haber pasado? Puede haber pasado también que, no sé, a lo mejor venía de vuelta, quizás algún tipo la pudo haber secuestrado, haberla metido en un auto a la fuerza, pero Ámbar era una chica que no se iba a dejar porque ella iba a luchar, iba a gritar quizás y nadie escuchó nada y nadie vio nada. Y esto fue a las 9 de la mañana, entonces es extraño. Se recepcionó de parte de la Fiscalía Local de Villa Alemana una orden de investigar por presunta desgracia. Hechos que fueron denunciados en carabineros de Villa Alemana, específicamente el día miércoles, donde una menor de edad de 16 años salió de su domicilio ubicado en calle Covadonga de esta ciudad, alrededor de las 9 de la mañana, se dirige a un domicilio donde se encontraba su señora madre y a contar que en ese momento se pierde la pista de esta joven. Hasta ahora solo hay preguntas, preguntas en torno a ese día que fue a buscar su dinero a Villa Alemana. Hay muchas contradicciones, que sí recibió la plata, que no recibió la plata, que tenía muy mala relación con la pareja de la mamá de Ámbar. Intentaron contactarla por diversas redes sociales. Su tía llamó a las amigas cercanas y cada vez que marcan su teléfono, éste continúa sin tono. Hemos estado siguiendo el caso en conjunto con las familias, porque el proceso más difícil en una búsqueda de una menor es justamente la cantidad de información que llega que hay que ir descartando y otra que hay que ir formalizando dentro de la investigación. Pero el testimonio de un testigo que se conoció hace pocas horas podría ser clave en esta historia. Venía subiendo, venía llorando. Venía con un jeans azul, con unos cortecitos aquí adelante y con algo negro arriba. Me llamó la atención a mí porque la niña venía llorando. Miraba hacia atrás como que la venían siguiendo. Algo le pasaba a la niña. Y yo no atiné a hacer nada porque como uno tiene que estar con precaución igual con todo esto de las niñas y todo, entonces no atiné a nada. Pero algo le pasa a la niña. Yo ya fui a ver mi testimonio de la PDI y todo porque yo creo que fui el último que la había contido a la niña. Y la niña venía para acá y yo creo que llegó. Si bien la investigación hoy día está a cargo de la PDI, todas las autoridades de la zona han dispuesto su ayuda para encontrar a la menor. Donde se está realizando la entrevista repetida, tanto al perucente como a las personas involucradas, espadronamientos y sitios del suceso, en conjunto con nuestro laboratorio de quimioterapia. Nosotros estamos brindando todo el apoyo para contención, sobre todo ayudándolos en la organización de las búsquedas en aquellos lugares, como ya sean quebradas, cerros, sitios iberiazos, que están dentro del sector. Y para acompañarlos porque hacer una búsqueda no es una situación fácil. Una operación que los ha llevado a una revisión por los cerros aledaños en las cercanías de su desaparición y quebradas de Villa Alemana e incluso Limache. Los vecinos han sido activos colaboradores de esta misión. Como vecinos también hemos hecho varios rastreos de ella, hemos pegado afiches, tratando de agotar todos los recursos para poder encontrarla. En el cerro de la Wilson ya recorrimos todo el cerro hacia arriba y nos fuimos al fondo del rincón. Un día barrimos todo lo que es el cerro de la Wilson, donde está la copa, llegamos hasta arriba, nos metimos en quebradas, fuimos al fondo del rincón, a unos basurales, a unas partes con agua, pero no encontramos nada allá. Y vamos a seguir buscando ahora, por eso venía a averiguar más o menos dónde la han buscado la familia para nosotros ir a otro sector. Pero ante la desaparición de ámbar que hoy consterna a Villa Alemana, la comunidad no solo se ha sumado a las labores de rastreo, sino también han realizado cadenas de oraciones para que la joven de 16 años aparezca sana y salva. La comunidad entera está muy conmocionada por la desaparición de ámbar, pero nosotros mantenemos la esperanza de que aparezca con vida. Ahora, como municipio, nosotros hemos estado en contacto constante con su familia y por supuesto también con las policías, que están desarrollando un tremendo trabajo. Y estamos apoyando en proporcionar dentro de nuestras posibilidades todos los medios logísticos y equipamiento tecnológico para que las policías puedan realizar esta búsqueda y de mejor manera. Las últimas personas en haber compartido con ámbar habrían sido su madre y la pareja de ella. Al ser consultados por sus familiares, ¿qué ocurrió ese día? Las respuestas son poco claras. Su prima, su abuelita, por parte paterna también, están muy preocupados. Con ello hemos buscado también en varios lugares, pero nada, no se ha sabido nada hasta el momento. Una de las últimas diligencias en torno al caso, trasladaron a la PDI a realizar un rastreo por quebradas cercanas a la casa de la madre de ámbar y el ingreso de perros al domicilio en que habría sido vista por última vez. La PDI de Villa Alemana, en conjunto con la brigada de homicidios de Valparaíso de la PDI, estamos trabajando el sitio del suceso, específicamente los domicilios, ambos domicilios, donde fue la última vez que se vio a la presunta desgracia de ámbar, donde estamos viendo acá el domicilio con la finalidad de realizar todos los peritajes pertinentes para descartar cualquier indicio, recabar cualquier indicio de investigación. Usamos, conforme a los recursos que nos está proporcionando la institución, usamos los ejemplares caninos que buscan cadáveres y restos humanos, los cuales realizaron un trabajo crucioso dentro del sitio del suceso. Se hizo la remoción de terreno que estaba y hasta el momento no hemos tenido o no hemos encontrado ningún resto humano dentro del inmueble. Por lo tanto, se descarta la presencia de restos humanos tanto en el domicilio donde estaba la madre de la víctima o en el domicilio donde ella permanecía, quizás a pocas cuadras de acá del lugar. Restos biológicos habrían sido encontrados al interior de este domicilio. Por ahora, solo queda esperar el resultado de las pericias para saber a quién corresponden. Una investigación que avanza y que pareciera de a poco atar cabos sueltos. Dentro del sitio del suceso se hizo el levantamiento de material biológico el cual estábamos a la espera del resultado de nuestro laboratorio de quimio. ¿Ese material pertenecería o por fotografía quizás pertenecería a AMBAR? Eso tiene que dar el resultado que dé el peritaje bioquímico del laboratorio de quimio. Hay que verificarlo, cuál es el origen y de quién serían esos restos biológicos correspondientes a sangre. ¿Su protector específico? En la habitación, en la casa habitación que era utilizada por la madre de la víctima y su pareja sentimental. Hallazgos e información de último minuto que podrían esclarecer o aportar en la búsqueda de la menor. Acá lo que hay que establecer específicamente es qué es lo que pasó con AMBAR. Y eso hasta el momento lo que está establecido de que este domicilio fue el último lugar donde fue vista con vía AMBAR. No se descarta ninguna línea de investigación y se van a continuar las diligencias de investigación policial. Maritza no pierde la esperanza, pero por ahora solo le queda hacer un llamado a través de la televisión para que AMBAR vuelva junto a ellos. Ella estuviera viendo esta nota, que vuelva, que nosotros la queremos, que la estamos esperando, que no importa si a lo mejor se fue donde alguna amiga y no pensó la dimensión que podía provocar esto, que nosotros la queremos mucho, que no tenga miedo, que la vamos a recibir con los brazos abiertos y que estamos sumamente preocupados y angustiados de no saber qué pasa con ella, de saber si está bien o no, que ella vuelva, que ojalá nos esté viendo y que vuelva. Y si es que alguien la tiene también, que por favor nos devuelva AMBAR. Si de algo hay certeza es que esta familia no bajará los brazos hasta dar con el paradero de la menor. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Dónde está AMBAR? ¿Y por qué no ha logrado comunicarse con ella? Son solo algunas de las interrogantes de este caso que hoy se ha transformado en todo un enigma. Hola, ¿cómo están? Han sido días bien complicados acá en la quinta región para la familia de AMBAR. Estamos con Maritza, que es tía de AMBAR, que nos va a contar un poco cómo han sido estos días, qué es lo que se viene, qué es lo que han sabido. Maritza, ¿cómo está? Buen día. Cuéntenos un poco. Desde el día sábado no han tenido noticias, ayer algo se supo. Cuéntenos cuál es la situación en la que se encuentran actualmente. Hola, buenos días. Mira, la verdad es que AMBAR salió el miércoles 29 a eso de las 9 de la mañana a la casa de la pareja de su madre, que queda como a 7 cuadras de acá, a buscar un dinero que le envía a su papá del norte por su pensión alimenticia. Se supone que ella llegó hasta allá, por lo que dice la mamá, le entregó su dinero y se fue. Pero AMBAR nunca volvió. De hecho, nosotros las empezamos a llamar por teléfono o mandar WhatsApp y ella tenía su teléfono apagado. Desde ahí nos ha vuelto a encender el teléfono. No sabemos nada de ella. Ya van con este, van a ser 7 días de que está desaparecida. Y pueden haber muchas especulaciones, pero no sabemos en realidad lo que pudo haber pasado. Maritza, ayer salieron varias informaciones. Habló una persona que dijo que la había visto a ella caminando y llorando. Lo conversamos recién fuera de cámara y usted me decía que eso es cuando ella iba en camino a la casa de la pareja de su madre. ¿Después nadie la ve salir de la casa? No, lo que pasa es que dicen que la vieron un vecino, podría decir, de arriba, que yo en realidad no lo conozco a él, que la vio, que iba caminando muy apurada, dijo, como que alguien la venía siguiendo y que iba llorando. Lo que iba llorando yo no lo podría confirmar porque acá, ella salió de acá y no salió llorando cuando se fue. Apurada, sí, porque la mamá la había llamado a eso de 10 para las 9, entonces tenía que subir rápido. Y como es como esta calle súper empinada, entonces tenía que llegar rápido arriba. Por eso puede ser que haya ido como apurada, como él dice. Pero de eso no sé si será tan cierto porque si yo veo a una persona angustiada, llorando o que está asustada y es una niña, paro a ayudarla. O sea, eran las 9 de la mañana, no creo que le hubiese pasado algo a él si la trata de ayudar. Es mi percepción de la situación. Eso a ustedes también los tiene bien complicados. ¿No han tenido ningún tipo de noticia? ¿No han sabido nada de ella? Usted me dice que el teléfono está apagado, no presenta actividad prácticamente. No, nada, desde ese día nada. Y hemos hablado con muchos de sus amigas y amigos y también ellas la empezaron a llamar desde ese mismo día o a tratar de comunicarse con ella por Instagram y nunca contestó. ¿No hay ningún tipo de respuesta de ella? No. ¿Qué es lo que les ha dicho la madre de Maritza? La madre de Ámbar. De Ámbar, perdón. La verdad es que nada, la única vez que yo hablé con ella me dijo que sí, que la había visto, que había ido a buscar su plata, que ella se la había entregado y se había ido. ¿Ya preguntó qué conversas con ella? No, la verdad es que ella no se ha hecho presente en nada. ¿Nada? Ni en búsquedas, ni tampoco pegando afiches, en nada de lo que estamos haciendo nosotros para poder encontrarla. Eso es como extraño también. Yo no decía, a usted la presente como familiar, porque le dice la tía, pero usted no es familiar. No, eso yo también quiero dejarlo en claro porque ayer en un programa alguien hicieron como alusión también como, o en redes sociales me parece que fue, como que por qué decían que era la tía si no era la tía. Yo nunca he dicho que soy la tía, siempre he dicho que para mí ella es como familia, porque vivía con nosotros y la conocemos desde muy pequeña. Yo no soy tía sanguínea de ella, no tengo ningún parentesco legal, pero para nosotros es parte de nuestra familia. ¿Y ella vivía con ustedes? Y ella además, claro, vivía con nosotros desde que se enteró con el tipo de pareja que estaba su madre. Eso mismo, ayer también se conoció públicamente el pasado que tiene la pareja de su madre. Sí, sí. ¿A ustedes eso es lo que los tiene más preocupados en el momento? Exacto. Como yo en realidad lo he repetido como muchas veces, cualquiera es inocente hasta que se compruebe lo contrario. Eso yo lo tengo súper claro. Pero cuando una persona tiene ese tipo de antecedentes como los que tiene él, que son de mucho peso, uno tiende a dudar. Porque también aquí había un tema de plata, como fue lo que él hizo la vez anterior. Entonces, yo no puedo culparlo a él ni tampoco a la mamá, pero quizás tuvieron una discusión. No lo vamos a culpar, pero pasa a ser una noticia o pasa a ser un antecedente relevante dentro de la desaparición de... Además que la despreocupación de su mamá es como muy desconcertante porque nosotros estamos buscando y haciendo todo lo posible y agotando todos los recursos que podamos para poder encontrarla y ella nada. O sea, no siquiera se ha hecho presente en búsqueda o en aportar algo más. Maritza, ¿y por qué Ámbar vivía con usted y no con la mamá? Lo que pasa es que cuando la mamá de Ámbar comienza esta relación con esta persona, Ámbar no sabía quién era él y nosotros nos enteramos que la mamá de Ámbar tenía una pareja y ahí supimos quién era esta persona. Entonces nosotros nunca hemos perdido contacto con ella, entonces le contamos. Y ella llegó al departamento porque iba a estar en un departamento en Limache, ella con su madre y su hermano, como a enfrentarlos por esta situación y pensando en que su madre no sabía lo que esta persona había hecho y ella sí lo sabía. Entonces ella dijo, sí, nosotros sabíamos, pero no te queríamos decir para no crear conflicto y que tú no te pusieras mal. ¿Cuándo la madre de Ámbar comienza con esta relación, más o menos fecha? La fecha podría haber sido en octubre o noviembre, por ahí más o menos. ¿Y Ámbar vivía con la mamá en ese tiempo? Sí, vivía con Ámbar. ¿Y cuando se inicia la relación, ella se va de la casa? Es que yo no estoy segura si cuando... Ah, cuando inicia la relación con él. Sí. Lo que pasa es que ellos creo que llevaban una semana viviendo como familia, Ámbar, su hermano y la mamá, en el departamento y la mamá se la llevó a vivir a este departamento. Y Ámbar nunca le gustó porque decía que la miraba raro, lo encontraba extraño. Y después cuando se enteró en el fondo y nosotros le dijimos quién era, fue peor. Y esa persona había sido condenada por un doble homicidio. Sí. Y ahí fue peor y Ámbar le dijo que él se tenía que ir, la mamá no quiso. Y en el fondo la mamá prefirió irse a vivir a la casa de esta persona y dejar a su hija en el departamento. Y Ámbar se quedó allá, estuvo como dos semanas, de hecho puso una constancia en portería porque es cerrado, de que esa persona no podía entrar. ¿Y en ese departamento con quién estaba viviendo Ámbar? ¿Sola? Sola, ella quedó sola cuando la mamá se fue porque se fue con el hermano. Y ellos viven ahora arriba, en la casa de la pareja de la mamá de Ámbar. Es ahí donde han hecho las pericias. Ayer circuló la información de que habían encontrado restos de sangre, al parecer, en la casa. ¿Ustedes se están comunicando con la policía? Sí, PDI ha trabajado arduamente en todo este tema y le agradecemos mucho porque nos ha ayudado bastante. Pero hay muchas cosas que tienen que esclarecer y se demora. Ahora, el tema de que se encontró sangre, claro, pero eso tampoco puede decir mucho porque no hay resultado de eso. Podría ser de cualquier cosa. Entonces, tampoco queremos pensar que es de Ámbar. Maritza, ¿te puedo llevar a las últimas horas que tuviste Ámbar? ¿Qué es lo que recuerdas de ella? Si me las puedes detallar, por favor. Bueno, la noche anterior estuvimos acá compartiendo bien, como todos los días, alegre, porque ella siempre ha sido una chica súper alegre, espontánea, como muy de piel. Y dijo así como, porque ves que tenía que subir, que era una vez Almea a buscar su plata, tengo que ir donde la reina. Como que no le gustaba ir porque era incómoda la situación. Ellas no se llevaban bien. Y dijo, y tan temprano. Yo le dije, bueno, Ámbar, después vuelve y siga durmiendo nomás, porque es una lola. Y después, al otro día, cuando se fue, en el fondo yo no la vi. Cuando ella salió, la vio mi papá. Y él le dijo que se iba, le preguntó a mi papá si estaba la puerta abierta o con candado. Y él le dijo que estaba con candado. Entonces, ella se devolvió a buscar las llaves. Y dice que le dijo, ya, chao, me voy. Nos vemos porque mi mamá me llamó que si no llegaba el tiro, se iba a ir a trabajar. Y se fue. Y de ahí no supimos nunca más. ¿Han buscado cámaras de seguridad? Sí, sí. ¿Y han podido ver el recorrido que ella hizo de ida, por lo menos? No. Se supone que hay teorías de que hay alguna cámara, que la vieron subir, pero no bajar. No. Desde la salida de la casa nadie más la ve. No. Se han especulado muchas cosas. En redes sociales ha salido. O han dicho, no sé, que la vieron en Limache, caminando, que la vieron en Villa Alemana, que la vieron en el centro. Pero son especulaciones. La gente de repente se confunde también. Cree haberla visto. Pero la verdad es que no hay nada concreto hasta el momento. Cuando a Ámbar la llama la mamá, ella iba a buscar la pensión que le entrega el papá y además algún tipo de beneficio de los bonos COVID, ¿no? Se supone que le tenía que entregar un beneficio que era del bono COVID, cosa que por lo que dijo la mamá no pasó, porque ella cuando se le preguntó, dijo, ella vino a buscar como la cantidad, 130 mil pesos, que era la pensión de su padre, pero en ningún momento dijo que le había entregado el otro dinero. Entonces, puede que se haya enfrascado en una discusión, algo así, porque de hecho, la mamá no le había dicho a Ámbar que iba a recibir este beneficio. Y cuando Ámbar se enteró, fue, la encaró, tuvieron una discusión y le dijo que le tenía que entregar ese dinero porque era de ella, porque ella no estaba a cargo de ella misma, de su hija, y que esa plata le correspondía a ella. Y la mamá no quería y ahí... Ese era un punto de discusión. Exacto, se metió la pareja y dijo, no, Ámbar, no te preocupes, tu mamá te va a entregar la plata. Y ahí como que la mamá se quedó callada y como que supuestamente sí se la iban a entregar, pero por lo que, mismo que dice la mamá, no, porque si no, no hubiese bajado, o sea, no bajado, sino que no hubiese dicho que le entregó esa cantidad de plata porque hubiese sido más. Cuando usted me decía que Ámbar le había comentado que ella no tenía buena relación con la pareja de su madre, incluso la miraba raro, ¿qué fue lo que le explicó Ámbar de eso? Eso que nunca le gustó, nunca le gustó desde un principio, porque lo encontraba raro, lo veía que la miraba extraño, entonces a ella nunca le dio como buena espina a esta persona, sin saber quién era, después cuando se enteró quién era, con mayor razón. Ahí son ustedes los que les cuentan. Sí, sí. ¿Cómo reaccionó a ella cuando usted... O sea, se puso súper nerviosa, asustada, pensando en que le podía hacer algo a su mamá, a su hermano, a ella, y por eso ella fue al departamento a encararlo por lo que había pasado, pero la mamá ya sabía que no le habían querido decir. Entonces ahí se crea otro conflicto porque ella estaba súper preocupada y la mamá ya sabía hace rato, o sea, desde un principio sabía quién era, pero ella le dijo, todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad. ¿Dentro de estos últimos días, Ana, hay vecinos que han ido a ayudar en la búsqueda? Sí, mucha gente nos ha ayudado. ¿Por dónde han ido buscando? ¿Por qué sectores? Casi todos los sectores han sido cerca de la última vez donde se vio ámbar, que es en esta misma calle arriba, cerca de la casa de esta persona. En los cerros que están cerca hay una quebrada también que hemos buscado, hemos removido escombros, hemos estado con palas tratando de ver si hay algún tipo de tierra que esté como suelta. En la calle siguiente que es Pedro Montt también hemos buscado. En el sector de los pinos hay otro escuadrón de gente que nos ha ayudado, que nos han llamado, se han acercado y han ido a la Copa de la Wilson, al tranque, han ido como a muchos lugares, hemos recibido la verdad bastante ayuda de mucha gente que está preocupada por el tema y por ámbar, que ya son demasiados días y no sabemos nada de ella. ¿Para ustedes está dentro de las posibilidades que ámbar se haya querido ir a alguna parte, se haya ido, ella por su voluntad haya querido ir a otro lugar y no quiera saber de nadie? ¿Está dentro de las posibilidades para ustedes que esté con alguien, con algún pololo? No tenía pololo, hasta lo que yo sabía, o sea de repente las lolas pueden decir no, no tengo, pero ella era como bien abierta en ese sentido, siempre contaba sus cosas, pero no creemos que haya sido porque se haya querido ir, porque de hecho ella estaba muy agradecida y siempre nos hacía alusión a eso, de que ella se sentía contenta, tranquila, en familia, acá con nosotros. Ella pasó Navidad, Año Nuevo con nosotros, cumpleaños, hay muchas fotos que muestran que ella está acá y ella estaba feliz con nosotros, porque se sentía muy querida y apoyada, nosotros la queremos mucho y que se haya querido ir así como así, por último no sé si hubiese llevado sus lentes ópticos, su cartera, su cargador, su billetera con sus documentos, pero ella salió rápido, solo con su teléfono y nada más. Desde ahí no ha tenido ningún tipo de respuesta, está la gente también ayudándoles en la búsqueda, pero estos últimos días de Ámbar, ella había estado acá en la casa, estaban en cuarentena. Sí, claro, por el tema de la cuarentena no se puede salir y el toque de queda además, queda a las 10 de la noche, entonces pasábamos acá, jugábamos a las cartas, no sé, pues jugábamos lotas, típicos juegos como de familia, pasábamos acá, hacíamos karaoke, bueno yo tengo una hija de 8 años también, que la quiere mucho, siempre le ha dicho hermana, entonces era como todo familiar, normal y el día anterior a eso, también ella había estado con nosotros acá tomando té la noche o comiendo, pero nada como que nos hiciera pensar en que ella quisiera irse. Y ahora usted me decía que no ha tenido mucho contacto con la mamá de... La verdad es que no, yo la primera vez que hablé con ella, que fue el mismo día, que ya en la noche Ámbar no apareció, la llamé y le dije, hola soy Andrea, Andrea, bueno porque me llamo Maritza Andrea y me dicen Andrea, que ¿dónde estaba Ámbar? Así le dije, hola soy Andrea, ¿dónde está Ámbar? Y ella me hizo así como, cha, como nada y me cortó, o sea ni siquiera me preguntó por qué, le pasó algo, nada, entonces eso es como muy extraño porque por mucho creo yo que uno esté enojado con su hijo o haya tenido discusiones, si te están preguntando algo así es preocupante. Y después la vez que pude hablar con ella, yo le dije, no podemos estar discutiendo por estupideces, tenemos que unirnos en esto y buscar a Ámbar que es el foco principal para poder encontrarla. Y en realidad ella dijo, sí, sí, yo también estoy preocupada, pero ella no, no se ha preocupado absolutamente nada, ella no se ha acercado a ayudar a nada. ¿Ustedes saben si ella ha ido a la policía? Me parece que ella fue a declarar. Ya, pero fue a declarar, no se acercó ella a decir, mi hija está desaparecida. Ella me parece, por lo que le dijo así como a una vecina, que ella cuando había ido, ella estaba estampada la denuncia, que era la que yo había hecho el mismo día, como en el fondo el acta fue como a la una de la mañana, cuando se logró hacer. La denuncia de presunta desgracia. Presunta desgracia, sí. Y está trabajando la PDI, está trabajando también Carabineros. Sí, ellos también nos han colaborado y apoyado en esto, y la PDI también directamente. Ahora, ¿con la pareja de la mamá de Ámbar han podido conversar o nunca han hablado con él? No, lo que pasa es que nosotros al otro día de que Ámbar desapareció, fuimos como vecinos muchos a pegar afiches, a buscar entre medio por ahí, por la quebrada que hay enfrente de la casa de él, y llamamos a la casa de él, y él nos atendió súper amablemente. Nos dijo, pueden entrar, él nos dio permiso para entrar, revisen lo que quieran. Nosotros nos pusimos a revisar, a mirar, pero en realidad uno es inexperta en eso, entonces yo no sé tampoco, yo puedo haber visto que no hay nada, pero quizás puede que sí, yo no lo sé, no lo puedo culpar a él tampoco. Si aquí hasta el momento no hay ningún culpable, solo el hecho es que Ámbar está desaparecida, y la última vez que se le vio, se supone que el último lugar donde ella estuvo fue afuera de la casa de donde vive su madre. ¿Ya pudieron conversar ahí con los vecinos de la mamá? ¿Ellos vieron algo? La verdad es que mucha gente dice cosas, pero muchos no quieren hablar también por miedo a represalias de esta gente, porque el tipo en cierta forma es peligroso. Yo he hablado, he dicho, pero yo también no sé si ellos pueden tomar represalias contra mi familia, yo tengo una hija chica, entonces igual es preocupante tener este foco que en el fondo de gente que vive acá, porque no ayuda en nada en el fondo a la calle, a la gente que vive acá, que es gente de muchos años, gente mayor muchas veces, y esta calle de hecho es súper tranquila, entonces es complicado el tema. Maritza, usted ha sido bien clara en decir que no quiere culpar a nadie, que no le endosa responsabilidad a nadie en este tema, pero sí evidentemente le preocupa que la pareja de la madre de Ámbar es una persona que haya tenido una condena por un homicidio. Me decía esto de los vecinos, ellos no han querido decirles nada, han colaborado con ustedes, pero como hasta por ahí no más. Sí, nos dicen y nos han ayudado mucho en las búsquedas. Pero hay mucha gente que a lo mejor pudo haber visto algo o haber escuchado algo y no se quieren meter por miedo en realidad, y es súper comprensible, porque si vivimos todos acá uno no sabe, después ellos saben dónde vive la gente, porque toda gente casi que se ubica y puede pasar algo, entonces la gente no mucha tiene así como ganas de decir, sí, ¿sabes qué? Yo vi esto, esto, no lo van a decir quizás directamente. A mí igual me han dicho cosas o palabras de apoyo y de ayuda en búsqueda, pero todos están de acuerdo con que él es como un punto negro acá en la calle. Maritza, la distancia que hay entre tu casa y la casa de la mamá de Ámbar, ¿cuánto es más o menos? Como siete cuadras más o menos. Siete cuadras, a pie, porque acá en su vida se pierde un poco el tema del tiempo, ¿cuánto es más o menos? Diez minutos. Diez minutos. Sí, diez minutos. Ella cuando iba, siempre estaba por la relación que tenía con su mamá, era poco rato y volvía. Exacto. De hecho, ni siquiera entraba a la casa, era afuera. Le entregaba su plata, así es que un par de palabras y después se devolvía. En un principio, de hecho, yo dije a lo mejor se fue, no sé, al centro a comprar ropa, como Lola. O se fue a alguna casa de una amiga, claro, pero era como era a las nueve de la mañana. O se fue a lo mejor a alguna casa de una amiga, iba a llegar más tarde, pero fueron pasando las horas y la empezamos a llamar, a llamar y su teléfono apagado. ¿Cuántos ya ustedes se empiezan a preocupar y empiezan a darse cuenta que no era normal el atraso que ella llevaba? Es que ya fueron las diez de la noche, había toque de queda y ya no llegó. ¿Pero cuántos ya ustedes ya se empiezan a preocupar y la empiezan a llamar? Igual es de temprano, a las dos y media, una de la tarde, porque se supone que ella iba y volvía, entonces, y salió sin nada, entonces, como, ¿qué iba a hacer? Se supone que solamente andaba con la plata, pero no tenía sus documentos, no andaba con sus lentes, entonces, fue como muy extraño. ¿Y salió solamente con su celular? Solamente con su celular, sí. ¿La cédula de ella, el carnet, está aquí? ¿Están acá todas sus cosas? Sí, sí, no se llevó nada. Entonces, por eso digo, si ella hubiese querido irse a algún lugar o, no sé, ir un rato, a lo mejor, donde una amiga y se le pasó la mano y se quedó allá, y no quiere decir porque tiene miedo con todo lo que ha pasado ahora, pero no es así, porque hubiese llevado algo, su cargador, por último, porque las chicas andan todo el día con su teléfono, entonces, que no tenga ya hace seis días su teléfono encendido, es muy raro. ¿Y ella en el WhatsApp tiene, por ejemplo, el visor de actividad? No. ¿No? Ya, no lo tiene. No, no lo tiene. No se ve la última hora de conexión de ella. ¿Y con la policía han podido conversar eso, si hicieron el rastreo de antenas de celular? Todavía no se ha hecho. Ya. Todavía no se ha hecho. Pero ya la PDI ya tiene la orden de investigar, ellos ya están haciendo todas las cosas. La idea es que sí, porque nosotros ya entregamos todos los antecedentes y el tema es que esto se agilice más, porque mientras más días pasan, es como que si nos hubiésemos estado alejando más de ella. Las primeras 24, 48 horas son las más importantes y ya van seis días, siete días, que no sabemos nada. Entonces, ¿se puede esperar lo peor? Esperemos que no, que por último ya esté donde una amiga, pero no sé, es que son muchos días, son demasiados días. Maritza, ¿cómo parte tu relación con Ámbar? ¿Tú cómo la conoces a ella? La conocí cuando era muy chica y a su hermano también, porque mi papá tuvo hace muchos años atrás una relación con la mamá de Ámbar. Entonces, ellos se vinieron a vivir a la casa de mi papá y ahí la conocimos. Y después ellos terminaron, pero siguieron viviendo en la misma casa. Mi papá le dijo que se podía seguir quedando con los niños para que ella siguiera juntando su plata para poder comprar el departamento de Limachi, que por fin pudieran tener su casa. Entonces, después cuando se supone que ya salió su departamento, ellos se fueron. Pero ella, por lo que dijo Ámbar, que hasta el tipo les había ayudado a cambiarse de casa, entonces ella quizás de cuándo anda. Yo pienso que puede ser desde noviembre cuando se fueron, pero a lo mejor andaba desde antes con él y nosotros no teníamos idea porque tampoco era tema de nosotros. ¿Y desde ahí tú haces una muy buena relación con Ámbar? Siempre, pues desde chica. Siempre ha jugado Daniel también con mi hija. De hecho, un tiempo, la mamá de Ámbar cuidaba a mi hija. Yo le pagaba a ella y ella cuidaba a mi hija porque yo trabajo. Entonces los niños pasaban acá todo el día y ella no era así. Y ahora ella es como si hubiese cambiado mucho, es como otra persona. ¿Y ella siempre tuvo esta relación distante con Ámbar a la que tú haces mención? ¿O fue principalmente cuando ella inicia la relación con su actual pareja? No, en realidad siempre tenían problemas. Entre las dos siempre habían discusiones. Quizás también la edad de Ámbar se ponen un poco más difíciles. A veces les cuesta catar reglas. Pero ella también como que era muy permisiva en ciertas cosas. Y yo no encuentro que ella era una mamá como quizás tendría que haberlos sido. Sino que más bien como amiga. Y uno no puede ser amiga de sus hijos porque hay que poner reglas. Y en esa situación, ¿a ti te sigue extrañando de que la mamá no los contacte a ustedes? No les pregunte algo si finalmente Ámbar estaba viviendo con ustedes. Que no lo va a hacer, no lo va a hacer. Ya no lo hizo. Por eso te digo, es preocupante. Mira, a mí me preocupa ni siquiera que no se contacte con nosotros y que no pregunte por qué ella vivía. No, me preocupa su reacción frente a la desaparición de su hija. Que ella no haya hecho nada, que ella no... ¿Ha ido con ustedes a la búsqueda? No, nada, nada, nada. De hecho, una de las veces que estábamos buscando, ella apareció como por esa quebrada y como un cedero. Y venía caminando con su pareja. Y ahí quedó la embarrada porque se pusieron a discutir, se enfrascaron en pelea. La gente empezó a decir cosas, ellos igual, salió la hermana de él, tuvo que llegar carabinero. ¿Y el papá de Ámbar? Él vive en Antofagasta, pero él en estos momentos está acá. Cuando supo de lo que estaba pasando, él se vino y él está súper afectado por todo esto. Él no quiere dar declaraciones de nada, pero él ha estado... ¿Él ha participado en las búsquedas también? Todo, todo, todo. Y su familia también, su abuelita por parte de su papá, sus tías, sus primas. Todas han estado súper activas en la búsqueda de Ámbar. ¿Y cómo es la relación de Ámbar con su papá? Buena, era buena. Lo que pasa es que, como él vivía en el norte, tampoco se veían mucho. Pero siempre se comunicaban por teléfono o por WhatsApp. Siempre mantenían contacto. Y él, de hecho, nunca dejó de pagar su pensión para su hija. ¿Alguna vez él pensó en llevarse a Ámbar al norte? De hecho, ahora estaban conversando hace poco que él tenía ganas de que Ámbar se fuera con él. O que fuera por último un tiempo. ¿Y Ámbar quería ir para allá? Sí, sí quería ir porque también quería tener más cercanía con su padre. Y de este último tiempo, Ámbar, acá con ustedes en la casa, ¿había tenido otros problemas con la mamá? Solamente los que yo te digo. El tema de las platas. En realidad, ella iba una vez al mes a buscar su dinero y nada más. No tenía mayor relación con ella. Ok, Maritza, te agradecemos enormemente el tiempo que nos has entregado, que has podido conversar con nosotros para tener mayores detalles y antecedentes de qué es lo que está pasando. Nosotros vamos a seguir con ustedes durante el día. Vamos a seguir también reporteando y ver si es que hay más novedades y que ojalá lo más importante es que aparezca Ámbar. Muchachos, ustedes en el estudio. Muchas gracias, Lucho. La verdad es que es un interesante testimonio. Maritza García es la tía de Ámbar. Con ella vivía. La verdad es que hay muchos, muchos enigmas en esta situación, en esta desaparición lamentable. El padre de Ámbar Cornejo, 16 años, el 29 de julio, fue el último día que se le dio. Fue a buscar la pensión a la casa de su madre. Siete cuadras separan la casa de la tía con la casa de la mamá. ¿Qué pasó en esas siete cuadras? ¿Dónde desapareció Ámbar? La verdad es que, Monse, una interrogante que, bueno, doloroso además. Hay antecedentes del padrastro o de la pareja, más bien dicho, de Ámbar. De la pareja de la madre de Ámbar, ¿no es cierto? Antecedentes policiales que son bastante perturbadores, al menos, ¿no es cierto?, en el papel. Así es que vamos a presentar. Estamos con Sergio Torres, que es un agrado siempre verlo. Sergio, gracias por estar con nosotros, Monse. Y también estamos con Lucho, que ya tiene, se ha movilizado también en Villa Alemana para estar con, tengo entendido, una de las primas de Ámbar. Sergio, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, Sergio. Bueno, estamos en Villa Alemana. Lucho ya está con una de las primas de Ámbar. Vamos a conversar con ella en breves segundos. ¿Qué te parece esta situación, Sergio? Tiene muchos puntos, tiene muchos nudos dramáticos que la verdad es que uno no sabe qué pensar por los antecedentes policiales que precisamente tiene la pareja de la madre por esta desaparición en Siete Cuadras, por esta forma que ha tenido la madre de tomar el caso, que la tía acusa que ni siquiera la ha salido a buscar. ¿Qué te parece de estos antecedentes, Sergio? Mira, buen día. Bueno, yo quiero dejar claro, como siempre lo hemos explicado en el panel, la presunta desgracia no es un delito, pero es un hecho que tiene que ser denunciable, es el extravío o la pérdida de una persona por un periodo largo, periodo corto. Ahora, cualquier persona puede denunciar esto, puede denunciarle a un vecino, un familiar, un amigo, pero el actuar de la madre no es una cosa en este momento que la policía puede estar cuestionando, como diciendo aquí, ¿ella tiene irresponsabilidad? No, la policía tiene que investigar, son cosas que llaman la atención. Que una madre no se preocupe tanto de su hija, eso es producto de una investigación y es un antecedente que está entregando la familia. El hecho que la pareja de la madre tenga antecedentes anteriores es vital para la investigación, pero no es algo que la policía puede culpar directamente si no tenemos antecedentes o no tenemos pruebas. En el camino, una distancia tan corta de la niña al ir a buscar la pensión como lo hacían siempre, quizás no es llamativo que ella no haya ido con sus documentos o con cosas porque estaba acostumbrada, pero para la policía todo es necesario y vital para hacer una buena investigación y se van descartando cosas. Entonces yo quiero ser bien enfático en esto, todo sirve, siempre he dicho, todo sirve y en el camino se van descartando diferentes situaciones para poder llegar, ojalá, al objetivo de ubicar a esta niña. Sergio, estamos también ya con Lucho Galde que está en este minuto junto a Madeleine. Ella es prima de Ámbar, Madeleine es prima por el lado también de la mamá. Entonces tiene hartas cosas que nos puede contar Lucho adelante. Simón, si tú lo decías muy bien, Madeleine es prima por el lado materno. De Ámbar, antes que todo, Madeleine, buen día. La primera pregunta, ¿qué han sabido hasta el momento? ¿Qué noticias han tenido? No hay nada, solamente información de peritaje, pero no han encontrado ningún rastro de ella, que es lo más curioso porque han hecho declaraciones con los padres, con el padrastro, la mamá y solamente la información la tiene PDI. Madeleine, entrando ahora ya al tema más de dinámicas y relaciones, ¿tú conocías cómo era la relación entre Ámbar y su madre? Conversamos nosotros hace instantes con Maritza y nos decía que la relación era bien distante. ¿Tú tienes más antecedentes de aquello? Sí, es que Ámbar tiene mala convivencia por parte de la pareja también, porque Ámbar conocía los antecedentes del sujeto, entonces de ahí le tomó rechazo. Y ahí empezó la mala convivencia en el hogar y por eso Ámbar decidió no vivir con ella. ¿Eso comienza, esa situación comienza cuando Ámbar se entera de los antecedentes que tenía la pareja de su madre? Ella no sabía de esta situación y se entera por su tía, por Maritza, que no es tía sanguínea, pero ahí se entera de esta situación o no? Exacto. No, Ámbar conocía el antecedente antes. ¿Lo sabía de antes? Sí, por eso se quiso venir hacia donde la tutora. Ya, y a raíz de esa situación también empiezan los problemas con la madre. Exacto. Oye, y sobre la relación que ellas tenían, ¿tú viste cuando Ámbar vivía con su madre o la conociste en ese ambiente, la viste en ese ambiente? No, es que Ámbar no era de contar muchas cosas personales, pero ella estaba clara a pesar de todo lo malo que ella estaba pasando. Siempre pensaba positivo que ella quería salir adelante y iba a salir adelante, a pesar de que su mamá no la aceptara en la casa. No. Madeline, ¿tú conoces a la pareja de tu tía? No, yo solamente tuve conocimiento de él este fin de semana por sus antecedentes que se hicieron públicos. No. Nada más. Desde ahí comenzaste a saber cuál era la situación. ¿Y ahora has podido hablar con tu tía? No, no, nada, nada. Nada. No, solamente me he enterado que está haciendo declaraciones, pero nada más. Ya, le tomó declaraciones la PDI. Exacto. Y ahora, nosotros estamos muy cerca de la casa de tu tía, hay una quebrada bastante grande al frente. Si la puedes mostrar, Carlos, es la quebrada que está detrás mío, es una quebrada bastante grande. ¿Aquí se estuvieron haciendo búsquedas ayer? Sí, durante todo el día hacen búsquedas en los cerros con PDI y carabineros. Y en esas búsquedas, ¿han participado ustedes? ¿Han participado vecinos? Sí, han participado todos, familiares, vecinos, amistades de Ámbar. Estamos todos buscando algún rastro de ellas. ¿Y en esas búsquedas ha participado la mamá? No. ¿La pareja tampoco? Tampoco. Nos contó Maritza, cuando conversamos con ella en la mañana, que en una de estas oportunidades apareció la madre de Ámbar y la pareja y tuvo problemas con la gente que estaba buscando. Sí, es que la familia de este sufrir es muy agresiva, tiene una actitud muy agresiva, toda esa familia no le gusta que se metan en su entorno, entonces por eso actúan de esa forma. Ya, y ahí tuvieron inconvenientes con la gente que estaba buscando. Exacto. Ahora, ¿qué crees tú de la situación? Le preguntamos también a Maritza si está para ellos la probabilidad o la posibilidad que Ámbar se haya querido ir. ¿Ustedes les cuadra eso o no? Puede ser una de las razones que ella hubiera querido ir voluntariamente, por lo que pasaba obviamente, pero todo está en PDI por imparte declaraciones. Ahora, ustedes como familia, ¿cómo tomaron esta situación cuando tú te enteraste? Tú me decías que te enteraste recién de que la pareja de la madre de Ámbar, la pareja de tu tía finalmente, era una persona que tenía antecedentes por homicidio. ¿Cómo tomaron ustedes? Nosotros no sabíamos, no enteramos recién el fin de semana de los antecedentes por las redes sociales, porque la mamá tampoco era de decir que estaba con tal persona, no hablaba sobre su situación sentimental. Entonces igual nos impactó, nos estamos desesperados buscando algo. Ámbar, Madeline, ¿estás con retorno? Muchachos, los escucha perfectamente Madeline, por si acaso, si es que ustedes le quieren preguntar algo. Hola Madeline, muchas gracias por estar en contacto con nosotros aquí en el Contigo en la mañana. Sí, sí, ya tenía conocimiento de los antecedentes y por eso le tomó rechazo a la pareja. ¿Y en ese minuto es que Ámbar deja de vivir con su mamá? Exacto, se viene hacia donde Marisa la tutora. ¿Y cómo era el sistema? No sé si tú sabes, porque tenemos entendido que a Ámbar le correspondía una pensión de 130 mil pesos al mes. ¿Tú estás al tanto o no? Exacto. Ya. Sí, sí. Ya, y ella iba... Las fechas de pago siempre había discusión por lo mismo. Ya, ¿por qué la mamá no le pagaba en la fecha que recibía el dinero? ¿Por qué razón? Porque no le entregaba el dinero que le correspondía. Son 130 mil pesos y por lo que supe de gente cercana, solamente le entregaba 10 mil pesos de los 130. ¿Era eso o nada? Y ella se quedaba con los otros 120 mil pesos que le correspondían a Ámbar. Exacto. Ya, eso es una situación... Por eso empezaba toda la discusión todos los meses. Y esta era una pensión que el papá de Ámbar le depositaba a la mamá de Ámbar, que por ser menor de edad, en el fondo el depósito tenía que hacérselo a una mayor de edad, que en este caso era la madre. Exacto. Ya, y en ese sentido, cuando tú hablas de la tutora, que es la tía, ¿ella no era tutora legal? De eso no tengo conocimiento, porque no tengo alguna relación con ella. ¿Madrele? Con Maritza, que es en la casa donde vivía Ámbar, finalmente. Madrele, Julio César por acá. ¿Cómo era Ámbar? Porque hemos conocido solamente todo el tema más policial, pero queremos conocer un poquito más a ella. ¿Cómo es Ámbar? ¿Cómo la definirías ella? ¿Cómo la describirías? ¿Cómo era como tu prima? Ámbar era muy buena persona, era alegre, era solidaria, le gustaba mucho ayudar a los demás, sean conocidos o no sean conocidos. Por ejemplo, vagabundo que veía, vagabundo que apoyaba, estaba siempre preocupada de su madre a pesar de los malos ratos que pasaba, pero no quería que este sujeto le hiciera algo a ella. Claro, estaba siempre en esa atención, ¿no? Con ese susto. Oye, ¿y cómo es la...? Ayúdanos un poquito a entender, porque creo que vivía a siete cuadras de su mamá, acá donde Maritza, ¿no? ¿Cómo...? Sí. ¿Y tú también vives por ahí? Sí. ¿Tú también eres vecina cercana? Y cuéntanos cómo es el sector, se demora mucho en llegar, es peligroso, ¿no? El trayecto es súper corto, no es más de diez minutos aproximadamente. Puede que se demore más por el tema de la subida. Claro. Pero es la misma calle en línea recta, seis, siete cuadras más hacia aquí, perdió un poco, hacia el norte. O sea, todo ocurrió en esas siete cuadras. O sea, ella salió de donde Maritza, llegó a la casa de la mamá, porque la mamá, es por el testimonio que tenemos, es que le entregó un dinero, no sabemos cuánto y a esta altura. Y todo pasó en esas siete cuadras, en este tramo. Es muy difícil que ella haya cortado por otro lado, ¿no es cierto? Algo pasa y hay algo que nos cuadra en esta historia, porque ustedes ya han hecho una búsqueda gigante. ¿Habías hablado con ella en el último día, en el último tiempo? ¿Habías conversado con ella por algo? ¿Cómo estaba de ánimo? No, yo directamente no con ella, pero sí supe que nos estaba pasando por un buen momento. ¿Por qué nos estaba pasando por un buen momento? Por problemas personales con la familia, que ella estaba cansada. ¿Era un tema recurrente los problemas con la mamá? Sí, era una convivencia que siempre no era agradable ese círculo familiar. ¿Y eso iba más allá del tema de la pensión, también ligado con el tema de la pareja? Iba mucho más allá, todos teníamos claro que no se llevaban bien. ¿Y dónde veías tú que se daban esos puntos de conflicto? No, era solamente en el hogar. Rara vez lo hacía públicamente en el colegio o algo así, pero todo en el hogar. Cuando estuvimos recién con Maritza Madeline nos contó de que ella, incluso Ámbar, estuvo viviendo un tiempo sola en el departamento donde vivía con su madre, cuando su madre se fue a vivir con su pareja. ¿Es tan así? No, de eso desconozco la información. Ya, no sabía. Pero en general la relación, tú nos decías que la tildabas que era problemática. Sí, era problemática desde hace mucho tiempo, siempre ha sido problemática su convivencia. ¿Y ahora ustedes han podido hablar con tu tía? No. ¿La han visto acá? Tampoco. No. Solamente no hemos comunicado con PDI que hace declaraciones con ellos, pero nada más, no la he visto personalmente de frente. ¿Ayer la PDI le tomó declaración? Sí. Todo este fin de semana ha tomado declaración. ¿Y ahora la búsqueda por dónde se ha centrado? ¿Qué lugares has visto tú que han realizado? Dígame. Madeline, es que una cosa que me llama la atención es que, bueno, tú cuentas entonces que Ámbar era una persona finalmente muy solidaria, con harto ánimo y todo, pero ella estaba viviendo una situación muy dura. Es decir, se llevaba muy mal con su mamá. Pensaba que finalmente su padrastro era una muy mala compañía para su mamá. Entonces también había una situación de soledad bien grande. Yo no sé si tú sabes qué relación tenía con el papá, con el papá biológico, que es el que pagaba esta pensión. ¿Dónde finalmente, en quién se apoyaba Ámbar? Ámbar se apoyaba en la amistad, al papá biológico le contaba las cosas, pero por encima nomás, no detalladamente, por miedo. ¿El papá biológico vive ahí en Villa de Mána? Por miedo a que la mamá la alejara más del papá biológico, más de lo que está. Claro. ¿Y el papá biológico vive ahí en...? No, el papá biológico estuvo en Antofagasta, pero... llegó este fin de semana a ayudar en la búsqueda. ¿Él ha participado harto en las búsquedas, nos decía Maritza? Sí, llegó el viernes a participar. Apenas se enteró de la noticia de Ámbar. Y ahí, a mí me llama la atención porque han sido los vecinos, ha sido como tú dices entonces, el padre, han sido los amigos, los que han salido a buscar a Ámbar. ¿Cuánta también la PDI en ese sentido está buscando en los mismos lugares, es que la gente que conoce a Ámbar están yéndose por otra línea? ¿Cómo ha visto tú el trabajo de las policías en eso, en relación con ustedes que conocían a Ámbar? No, nunca se han quedado en el mismo lugar. Siempre han recorrido distintos... Es que este sector es mucho cerro. Hay muchas lomas, entonces han recorrido diferentes cerros de este sector. Porque este sector es pura parcela. Hay harto sitio baldío también, se ve por las imágenes que mostramos en la nota, en la crónica, en el reportaje. Hay mucho donde buscar. Sergio Torres está con nosotros. Sergio, lo que dice Madeleine, tiene mucha razón ella. Es un sitio bien especial porque hay parcelas, hay sitios eriazos, hay terrenos baldío, hay una pequeña quebrada que vimos también. Sergio, es bien en lugares... Es bien difícil, todavía no tengo la palabra técnica, pero es difícil también donde buscar. Sergio, ¿le quieres preguntar algo a Madeleine? Sí, mira, Madeleine, yo quiero hacer la siguiente consulta. Esta relación de Ámbar con la pareja de la madre o la relación que Ámbar tiene con su mamá, ¿es de mucho tiempo antes o desde la separación de sus padres? De mucho tiempo antes, siempre ha sido así la relación entre ellas dos. Ya, y del momento que ella tiene mala relación con la pareja, producto de los antecedentes que ella sabe, ¿siempre existió o no existió algún acercamiento o siempre fue algo distante? No, siempre fue algo distante. Ya. En todo eso está en manos de la policía. ¿Cómo? Todos esos antecedentes están en manos de la policía. ¿Le voy a pedir dos, Sergio? Le consulto, si todos esos antecedentes están en manos de... O sea, todos los antecedentes están en manos de policía. Ya, y lo último que te quiero consultar, el trayecto de esas siete cuadras que tú, Luis, y tal como dice Luis, ahí subía y todo eso, ¿ella siempre lo hacía? ¿Lo hacía sola? ¿Lo hacía acompañada de alguna amiga? ¿Lo hacía con algún color o si ella tenía? No, sola. Ella lo hacía sobre el trayecto que no duraba más de diez minutos. Gracias. ¿Don Sergio? Dígame. Sí, el trayecto que usted nos decía, y que lo hicimos recién, lo hemos hecho por lo menos tres veces en estos últimos diez minutos, antes de la entrevista con Madeleine, es un trayecto en línea recta. Entre una casa, por ejemplo, para darles el ejemplo, pero no voy a ocupar los mismos números, una casa está a la altura del 300, que es la casa donde vivía Maritza, por ejemplo, y la otra casa está a la altura del 900, en la misma calle, en línea recta. Entonces, el trayecto, lo que nos decía recién Madeleine, es un trayecto que es en subida, tiene una pendiente bastante fuerte en esta última parte, pero es recto. Lo estuvimos caminando recién, lo recorrimos, no vimos cámaras de seguridad, hay principalmente casas, es un barrio bastante tranquilo, nos decían también Madeleine. Es muy tranquilo, o sea, es puro cerro, son puro adultos mayores, es muy tranquilo en este sector. Salvo esta última parte donde queda este como peladero de esta quebrada, que queda acá, pero en general es prácticamente puras casas, ninguna de las casas con cámaras de seguridad tampoco. Sí, hay cámaras de seguridad en casas que está en manos también de BDI. Ah, ya las tomaron, hay algunas cámaras. Sí, ya las tomaron. Y esas cámaras, ¿se alcanza a ver ella caminando por la calle? ¿Qué es lo que se ve? De eso tengo desconocimiento porque son antecedentes, que solamente trabaja BDI. Ya, y sobre esa misma situación, BDI estuvo acá en este lugar, estuvo en la misma calle también, entraron ayer a la casa de la mamá. ¿Tú supiste algo? Apareció en distintos medios digitales, en redes sociales también, que habían encontrado restos orgánicos. Estaban en análisis, ¿ustedes supieron algo de eso? No, todo periodejo que están haciendo, toda información, trabaja BDI personal. ¿Ustedes supieron de esa situación ayer? No. ¿Se enteraron hoy día igual que todo el resto? Exacto. Y mira, le vamos a pedir a Carlos que se salga un poco, para que vayamos con Madeleine, para mostrarles un poco cuál es el entorno en el que estamos, el lugar. Se va a girar Carlos y nos va a mostrar, nosotros ahora vamos a quedar de espaldas, de espaldas, al peladero que yo les decía un poco que está, o sitio eriazo mejor dicho, frente a la casa donde vive la madre de Ámbar. Bueno, esta es la calle, esta es la calle Covadonga, aquí es donde vive, donde vive tanto la madre como vive también Maritza, ¿no? Exacto. Claro, y desde la casa de Maritza, nosotros estamos aproximadamente a unos 15 minutos a pie, ella habría caminado todo este trayecto por esta misma calle, en línea recta. Tú nos decías que acá también hay alguna cámara de seguridad que pudo haber captado. Sí, los vecinos que rodean la casa donde fue a buscar la plata, tiene ya grabado todo. Es la casa de al lado. Exacto. Y esa cámara, presumiblemente, según lo que tú nos dices, es la que podría haber captado cuando ella entra o sale. Sí, todas estas manos de PDI haciendo trabajo sobre eso. Madeleine, hasta ahora de lo que ustedes han sabido, ¿saben si ella salió de la casa, alguien la vio salir de la casa? No tenemos información sobre eso. Ya, no saben nada todavía al respecto. Hasta ahora, la información objetiva y concreta que hay, lo que se sabe, es que ella sale desde la casa de Maritza en dirección hacia acá, después si es que salió es lo que nadie ha visto, se supone. Exacto. Ayer hubo una persona que habló en la gran mayoría de los noticiarios que están cubriendo este caso, y que están cubriendo la desaparición de Ámbar, y él decía haberla visto llorando. ¿Tú supiste algo de eso? No, o sea, me enteré ayer, pero yo creo que él no se arriesgó porque están pasando tantas cosas sobre la cosa y todo, no quiso ser uno más, porque él no sabía si lo iban a tomar como culpable de lo que le estaba pasando. Entonces, esa fue la razón del porqué, del porqué no se bajó de la camioneta. Ya, y él, esa persona lo que dice es que confirma haberla visto a ella caminando, pero la duda está si la vio en el trayecto de ida o de vuelta. Fue de ida. De ida, ya, él asegura que es de ida, cuando ella venía caminando de sur a norte. Exacto. Claro. Muchachos, si es que tienen que hacerle alguna pregunta, Madre, nosotros nos estamos acercando a la casa donde viven los papás de, donde vive la mamá, perdón, de Ámbar. Claro, tú vas haciendo el trayecto ahora desde donde vivía Ámbar, de la casa de Maritza, hacia la casa de la madre de Ámbar. No, estamos pasados, Julio. A ver, a ver, explícanos bien para que la gente entienda, Luis. Nosotros nos pasamos, nosotros nos pasamos de la casa de la mamá de Ámbar. Mira, Carlos, si puedes mostrarle a Tito, a, miren, la persona que ustedes ven de blanco ahí, con el mismo overall que salimos habitualmente todos nosotros a reportear. Sí, sí, sí. Es Tito, nuestro productor. Ahí está la casa de la madre de Ámbar. Perfecto. Ahí ella fue a buscar el dinero. Con la pendiente hacia abajo, en esa dirección, ahí ella fue a buscar el dinero. En esa dirección, hacia adelante de su pantalla, podríamos decir, en la dirección de la pendiente, está la casa de Maritza. ¿Me entendieron bien? Sí, perfecto. O sea, ahí, donde está Tito, con el mameluco blanco, fue a retirar el dinero y ella venía desde abajo, por decirlo en fácil, ¿no? Ella venía subiendo, ella vino subiendo hacia la casa. Exactamente. O sea, donde está Tito vive la mamá, ella vive siete cuadras hacia abajo. Siete cuadras hacia abajo. Entonces, ella tuvo que subir esas seis, siete cuadras. Justamente, siete cuadras hacia abajo. Ahí queda más claro. Exactamente. Tuvo que subir esas seis, siete cuadras y llega hasta el lugar. Dime, Julio. No sé si podemos hacer un acercamiento, pero yo veo harto vehículo que pasa. Hay hartas casas, ¿no? Hacia un lado se ve que hay un sitio más maldito, pero hacia acá hay hartas casas, hay hartos vehículos, hay vehículos estacionados. Porque digamos que esta fue la hora, ¿no? Sí, hay harto vehículo. Nosotros hemos visto harto tránsito. Madeline, es una calle con harto tránsito, ¿no? Sí, sobre todo de vehículos, porque además arriba hay parcela, entonces entran y salen vehículos constantemente. Julio, mira, antes de cualquier cosa, Carlos, a tu izquierda está el sitio Oriazo, que yo les decía, y la quebrada también. Ese es un lugar que ayer se estuvo periciando y en instantes les voy a contar nuevos antecedentes que nos están llegando de a poco sobre cómo va la búsqueda y qué es lo que se ha encontrado hasta el momento. Lucho, vamos a... Mira, tenemos también el testimonio de este testigo clave. Hay muchas interrogantes. ¿Por qué Ámbar habría ido a la quebrada? ¿Para qué se hubiese acercado ese sitio baldío? Si su camino era fácil y conocido, era desde la casa donde vivía, la casa de su madre, esas seis, siete cuadras, retiraba el dinero y volvía. ¿Qué es lo que pasó realmente? ¿Tenemos nuevos antecedentes? Vamos a un pequeño corte. Estamos en directo desde Villa Alemana. Estamos reporteando. Y está Lucho Ugaldi y nuestro equipo desplegado también en distintas ubicaciones. Desapareció Ámbar el 29 de julio. Desapareció a esta hora, entre 9 y 10 de la mañana. Ella fue a buscar la pensión que le depositaba su padre. Caminó siete cuadras, entre seis y siete cuadras, precisamente, hacia donde está Lucho. Y madre, en este momento, a retirar el dinero. Desde ese día, desde esa hora, nunca más se le vio. Lo más desesperante para la familia, para la prima que está ahí, para los amigos es que empiezan a pasar las horas. No hay antecedentes. Han buscado, han hecho lo posible por buscar, por rastrear ahí en los sectores cercanos. Pero no hay noticias, Lucho. Quédate con la transmisión. Sí, seguimos acá, afuera de la casa de la madre de Ámbar, para ver si es que ella puede salir, si es que hay alguien adentro. Por lo menos del rato que nosotros llevamos acá, no hemos visto que haya alguien o movimiento, por lo menos, adentro. Hay una casa grande antes y la casa de ellos es la de al fondo. Algo muy habitual de esta zona de Valparaíso, donde en un terreno hay dos casas o hasta pueden haber tres casas. Son terrenos muy grandes. Me entregan información también, siente que es de acá, muchachos. Y me decían de que este sector, si es que tú, Madeleine, me puedes corroborar esta información, por los cerros conecta una amplia zona. Conecta Belloto, conecta Limache, conecta Villa Alemana, conecta distintos lugares con este sector. ¿No es un sector bastante grande? Sí, es muy grande, conecta todo lo que sea, Villa Alemana, Quilpue, Peña Blanca y Limache. Y sobre esa misma situación, la búsqueda no solo se ha centrado en este lugar, Madeleine, han buscado en distintos sectores, en varios otros lugares más. Si es que te puedes ubicar acá, por favor, para que no quedemos con la sombra. Pero conectas varios lugares acá y la búsqueda se ha centrado en distintos sectores cerca de los cerros. Sí, cerca de los cerros, incluso todo Peña Blanca y Limache también han llegado a buscar. ¿Y en ese sector también estás buscando PDI? Sí, todo PDI Carabiner. ¿Y de lo que han buscado? ¿Tú has sabido si han encontrado algo hasta el momento, algún rastro, alguna prenda o algo? No, toda información la tiene PDI, recuerda. Ya, no les ha comunicado nada a ustedes todavía. Nada a todavía. ¿Con quién se está comunicando directamente PDI? ¿Con ustedes? ¿Con la mamá? ¿Con Maritza? ¿Con quién? Con Maritza, que es la denunciante. ¿Por qué ella es la denunciante? Exacto. Ya. Entonces, sobre esa situación va el trabajo de la PDI, se van comunicando con ella. Nos contaba Maritza que, dame un segundo, Monse, cuando ella sale de la casa, como fue la llamada, les voy a pedir un segundo, viene pasando un camión, no me van a escuchar nada. Sí, Lucho, pierde cuidado. Estás absolutamente en vivo, televisión en vivo, como decimos nosotros. Ahí está televisión en vivo. Estamos en Villa Alemana, estamos en la calle donde desapareció Ámbar, estamos con la prima, ya hemos conversado con la tía, ¿no es cierto?, con la persona con la que Ámbar vivía, de la casa de Maritza. Precisamente salió el 29 de julio a buscar este dinero, ¿no?, esta pensión que le mandaba su padre desde el norte. Hay un entredicho entre cuánto le mandaba el papá, cuánto le entregaban de pensión. Julio. Luis, ahí estoy yo tratando de poner en contexto el tema mientras tú te acomodas bien, Luis, ahí ya pasaron los camiones. Sí, ya pasaron los dos camiones de tonelaje bastante importantes. Lo que te preguntaba un poco, Madeleine, es que lo que nos dijo Maritza es que cuando la madre le avisa a Ámbar que venga a buscar el dinero, es algo que ocurre muy rápido, y después de ese momento, Ámbar sale de la casa y sale muy rápido, ni siquiera se llevó sus lentes ópticos, ni siquiera se llevó sus documentos, salió solamente con su celular. ¿Han sabido algo del celular ustedes? No, yo solamente supe que la madre la llamó 5 para las 9 de la mañana, para avisarle que subiera a buscar el dinero, y luego de 15 minutos el celular fue apagado. 15 minutos después el celular ya no tiene ningún tipo de actividad. No tenía ningún tipo de actividad, y Ámbar salió con lo opuesto, ni siquiera salió con la billetera, con sus lentes, nada, salió solamente a hacer el trámite. Claro, esa situación también se suma a que le preguntábamos a Maritza si es que ella tenía configurada en su WhatsApp la información de cuánto rato ella estaba conectada, no decía que eso no lo tenía en el teléfono. Ah, claro, la última hora de conexión. Entonces, ese antecedente que tú nos entregas, claro, la última hora de conexión. En este caso, y que es lo que nos está contando Madeline, 15 minutos después, supieron que estaba apagado. ¿Cómo supieron eso les dijo la PDI? La PDI fue la que informa... Monse, te escucha Madeline. Ah, sí, la PDI entonces es la que hasta el momento ha establecido eso, que 15 minutos después de esto se pierde la conexión con el celular. Sí, incluso nos informó entre familiares también de la información. Ya, hay una cosa que me llama la atención... Madeline, te voy a pedir que nos esperes un poquito acá, porque viene... Monse, dame un segundo. Perfecto, perfecto. Viene Maritza acá, que estaba un poco más abajo, y vamos a conversar con ella. Viene para acá, viene para acá y vamos a conversar con ella para ver qué nos puede contar sobre esta situación y ver qué es lo que nos puede ir contando, lo que nos puede ir diciendo. Muy breve, Maritza, para preguntarte qué es lo que has podido saber ahora, qué información has tenido hasta el momento. No, ahora hasta el momento nada, no nos han dicho nada, tampoco PDI, ha informado nada, así que... ¿No les ha dicho nada hasta el momento? No, seguimos esperando... ¿Y ahora has podido conversar con la madre de... No, para nada. Y me parece que ni siquiera están acá. Nosotros también veíamos que no se ve mucho movimiento... No, me parece que no están acá. PDI debe saber perfectamente dónde están, pero ellos tampoco van a dar información. Lucho, tú sabes si es que a ellas le han tomado declaración en la última hora... Tú me contabas cuando conversamos en la mañana que le habían tomado declaración, pero ahora, en el último momento... Ahora no, yo solamente sé que le tomaron declaraciones hace como tres días atrás, pero por el momento no lo sé. ¿Y ahora has tenido alguna otra información? ¿Se han comunicado con los familiares? ¿Han sabido algo de las búsquedas? No, sé que ahora iba a empezar otra búsqueda. No estoy segura dónde, que era a las nueve de la mañana. Pero de ahí no tengo más información. Ya, y sabes... Corrámonos un poquito para acá para que quiemos en la vereda. ¿Sabes en qué lugares más o menos se van a realizar estas búsquedas? Se supone que en el cerro Los Pinos iban a seguir buscando y quizás en el tranque de recreo. No, perdón, no es tranque de recreo, es un tranque que está como detrás de los cerros por la calle Las Acacias. ¿Lucho? Pero más allá, no sé, no estoy bien segura. Lucho, quisiera que me puntualizara un dato que es bien pertinente por lo que ha dicho Madeleine. Según las declaraciones de la madre, Ámbar habría llegado a su casa y le habría entregado el dinero. Dame un segundo, Maritza. Según las declaraciones... Mira, lo que queríamos consultarte, Maritza, es un poco para tener la certeza de la información que tú manejas. ¿Le habrían entregado el dinero a Ámbar cuando ella vino para acá? ¿Se lo alcanzaron a entregar? Eso dijo la mamá, que sí, que le entregó el dinero y que ella se fue. Y de ahí no sabía nada más. Ya, después de eso ella no sabía nada más. Según ella dijo que no, que no sabía nada más. Que le había entregado el dinero, la puerta de la casa, porque Ámbar no entra a esa casa y se había ido. ¿Y alguien la vio salir? No, porque solamente ella se queda afuera, ella no entra. Claro, porque se pierde la señal de ella. No, nadie, tampoco nadie ha aportado ninguna información de que la vieron bajar. Nos decía recién, Madeline, que está aquí al lado, que es prima, que tú me imagino que la ubicas. Ella nos comentaba de que el teléfono fue apagado 15 minutos después de que ella desapareció. Sí, exactamente. La última llamada fue la de la mamá, que fue como 10 para las 9 de la mañana. Y de ahí no supimos más de ella. Empezamos a hablar por Insta, por WhatsApp, a llamarla y su teléfono ha apagado. Y desde ahí ya no han sabido más. No, absolutamente no. Ahora, referente a las búsquedas que se han hecho en este sector, en la quebrada, ¿se han realizado búsquedas? Sí, sí. Nosotros como vecinos y harta gente nos ha apoyado en las búsquedas, acá en la quebrada, en el fondo, en el cajón del Lebu, pero lamentablemente no hemos encontrado absolutamente ningún indicio de ambas. Lucho, es que... Sobre esa misma situación y la búsqueda que han tenido y todo lo que han ido haciendo, dime Julio. Lucho, es que ese dato no me parece menor porque aquí hay un rango de búsqueda que es bien importante. Desde que la llama la mamá hasta que el teléfono pierde, ¿no es cierto? Señal, son 15 minutos. Según Maritza, la prima y todos, ella no se demora más de 10 minutos desde la casa de Maritza a su casa. Ahí está el tramo de 10 minutos. Según el testimonio de la mamá que le pasó la plata en la puerta. Y ahí se pierde la señal. Digamos, no hay más tiempo. Entre que sale, sube los 10 minutos, tiene la conversación que según testimonio dice la mamá le entra la plata y ahí desaparece Ámbar. Se pierde la señal del teléfono y no hay más señal de ella, digamos. Es bien relevante ahí. Han hecho el peritaje a la nube. ¿No se sabe algo? Han interrogado a la mamá. Julio, le voy a preguntar a Maritza precisamente eso. Maritza, me explica Julio desde el estudio, el tema de los tiempos, si es que a ti te cuadra también esta situación. Ella la llama a la mamá. ¿Cuánto tiempo después de que la llama a la mamá es que se pierde la conexión del teléfono? ¿15 minutos después de la llamada de la mamá o 15 minutos después de que sale de tu casa? No, se supone que la mamá la llamó 10 para las 9 de la mañana y esa fue la última conexión que ella tiene como en el teléfono. A las 9 de la mañana, una cosa así. No es más tarde que eso. ¿A las 9 de la mañana se pierde esa conexión? Sí, sí. ¿Y ella a qué hora llega aproximadamente? ¿Ella sale a las 9 de la mañana de la casa? Sale como 5 para las 9 de la casa, súper apurada porque de hecho la mamá la había llamado que se tenía que apurar para venir a buscar la plata porque se tenía que ir a trabajar. Y por eso Ámbar salió súper apurada de la casa y acá son 7 o 8 cuadras. No se iba a demorar mucho pero de ahí no se sabe más. Para cuadrar un poco, ¿te calza a ti el tiempo que ella se demora en llegar desde tu casa, llegar acá y que se pierde la actividad del teléfono? Sí, pues puede ser. Porque es que uno puede especular muchas cosas en realidad. Yo no sé si se habrán enfrascado en alguna discusión quizás y habrá pasado algo y se les habrá ido de las manos. No sé, tenemos muchas hipótesis, pero toda persona, como ya he repetido muchas veces, es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Entonces tampoco podemos decirlo. Es que... Obviamente este personaje que es la pareja de la mamá de Ámbar tiene un prontuario atroz, terrible, pero él también tiene el derecho de decir que quizás es inocente. Y quizás un auto a lo mejor que haya trabajado. Perdón, Lucho. Una cosa, Lucho. Lucho. Espera un segundo. Es que ahí se apareja el testimonio. A ver, es que acá hay un tema que... Julio Monse, dígame. Monse, no me quiero ir de ahí porque ahí se apareja el testimonio del señor del vehículo. En ese trayecto y en esos minutos se apareja con el testimonio que hay de un señor que dice que la vio y que él cree que es la última persona que la vio. No sé si lo tenemos. Y que venía llorando, ¿te acuerdas? Sí, pues te acuerdas. Escuchemos, porque estos son los minutos. Desde que la llama la mamá, cinco para las nueve, que la prima dice que se pierde quince minutos después, según todo se demoran entre ocho y diez minutos en llegar a la casa. Ahí después se pierde la señal y hay un señor que la ve ahí. Y tenemos el testimonio, no sé si señor director, si lo tenemos. Por favor, veamos el testimonio. Estaba subiendo, venía llorando. Venía con un jeans azul, con unos cortecitos aquí adelante y con algo negro arriba. Me llamó la atención a mí porque la niña venía llorando, miraba hacia atrás como que la venía siguiendo. Algo le pasaba a la niña y yo no atiné a hacer nada porque como uno tiene que estar con precaución igual con todo esto de las niñas y todo, entonces no atiné a nada. Pero algo le pasaba a la niña. Yo ya fui a dar mi testimonio de la PDI y todo porque yo creo que fui el último que la vio con pida a la niña. La niña venía para acá y yo creo que llegó. La última llamada que recibió fue de la madre, 10 para las 9, para que subiera a buscar su plata y de ahí nunca más se supo de ella. ¿Esa era una rutina habitual, que ella viniera caminando para hacer este... Una vez al mes cuando su padre le depositaba su pensión, ella venía. Su papá la contactaba por teléfono. Ellos mantienen contacto siempre por teléfono WhatsApp porque el padre de Ámbar vive en Antofagasta. Él le avisaba que ya estaba depositado su dinero, entonces ahí Ámbar venía a retirarlo donde su mamá. Maritza, escuchamos recién el testimonio del testigo que dice haber visto a Ámbar cuando ella venía caminando. ¿Te cuadran a ti los tiempos de cuando la llama la mamá, la ve el testigo, ella llega acá y se apaga el teléfono? Sí, sí, porque él dice que fue más o menos 10 para las 9 y en el fondo es más o menos a esa hora cuando ella sube y la llama a la mamá. Pero eso que dice él de que venía como que alguien la venía persiguiendo, venía llorando, no me consta porque ella no salió de la casa llorando. Y a lo mejor la vio que venía rápido. ¿Cómo sale Ámbar de la casa? ¿Con qué actitud? ¿Sale apurada, preocupada, angustiada? Apurada porque su mamá le había dicho que se apurara o si no ella se iba a ir a trabajar, entonces ella subió rápido. Por eso quizás él dice que la vio como apurada, pero no que quizás la venía siguiendo alguien, es una hipótesis, no se sabe. Nos decía Madeleine recién de que el tema de la plata era un tema habitual, tú también nos comentabas lo mismo, y que ella recibía cerca de 10 mil pesos de la pensión. No, 130. No, 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 pero lo que recibía Ámbar finalmente, lo que le entregaban a Ámbar, ¿era muy poca plata? ¿La mamá? Sí. No, le estaba entregando ahora los 130 mil pesos. Ya, distintas versiones ahí. Sí, eso le entregaba. Al principio no le entregaba, no quería nada, pero después le entregaba la plata que le correspondía. ¿No tenía vínculo, buenas relaciones ya con la mamá? ¿No había un vínculo muy estrecho? La verdad es que no. La verdad es que no, no tenía muy buena relación. Y después de que ella se enteró con la pareja que tenía, su madre, fue peor, eso fue como una ruptura total. Maritza, ¿y cuando se da toda esta situación de la salida? 6, 7 meses. Maritza, ¿cuándo se da la salida, ella camina hasta acá? ¿Cuánto se demoraba habitualmente ella en llegar desde la casa hasta acá? Es que es relativo, o sea, si tú te fijas, esta calle es súper empinada, es agotadora, pero pueden ser 10 minutos más o menos lo que tú te demores y yo vivo cerca de acá, pero yo estoy como en la parte del plan. Y esto para arriba es súper empinado. ¿Ella sale de tu casa 5 para las 9? Más o menos, sí, como ese es el horario. ¿Y a qué hora es la última hora de conexión del teléfono? Como a esa hora, o casi a las 9, 8, 58, más o menos. O sea, es prácticamente a la salida, ni siquiera antes de llegar a la casa. Se supone que quizás llegó a la casa y desde ahí ya no se desconectó de su teléfono. ¿Qué información te proporciona? O sea, eso podría ser a la salida. Claro, sobre si llegó, entró, no entró. No, ella no entraba a la casa, no. Ella solamente afuera, en la reja, recibía su plata, cruzaban quizás un par de palabras y ambas se devolvían. Maritza, ¿y sabes algo de la cámara de seguridad? ¿Se la vio salir o entrar o bajar? No, dicen que algunos la vieron subir, pero no bajar. ¿Y de la cámara de seguridad? Hay una cámara de seguridad de un vecino, parece o no. Sí, sí. ¿Tú sabes qué es lo que habría captado esta cámara? No, no lo sé porque todo eso lo perició PDI y no nos han dado ningún... ¿Te puede llevar a la casa, a ver, vecino, Lucho? Sí, el vecino está acá al lado, ¿no? Me parece que sí. ¿Te puede mostrar? ¿Podemos ver la casa? Si nos puedes acompañar y caminamos hacia la casa y ver cuál es la cámara. Ahora, estamos justo en vivo en este momento para que tú veas cuál es la casa, es la que está al lado y la cámara es la que está ahí arriba. Si tú la puedes mostrar, Carlos, está ahí arriba la cámara y esa cámara es la que ustedes tienen más o menos la impresión de que podría haber captado todo esto. Claro, porque es como la que está más cercana a la casa de la pareja. Ahora, dependiendo de, como lo diríamos en lenguaje televisivo, del tiro que tenga la cámara, es decir, la ubicación que tenga, ¿ustedes creen que podría haber captado algo? Sí, si es que está en funcionamiento esa cámara, yo creo que sí. Por eso dicen que la vieron subir, pero no bajar, por algo están diciendo eso, pero todo en el fondo es como especulación, porque mientras la PDI no nos dé informaciones exactas de lo que está pasando, no lo sabemos, no lo sabemos en realidad. Entonces, esa situación que tú me dices de la cámara, es la que a ustedes les preocupa. Sí, esa cámara ya está pericida, tengo entendido que ya está en poder de la PDI, ¿o no? Sí, sí. Esa cámara ya le pasaron la información a PDI. Porque esa cámara... No nos dicen nada, ellos pueden estar investigando ese tema. Lucho, esa cámara es clave. Lucho, vamos a ir donde el vecino, estamos tocándole para ver si vio esas imágenes. No vio esas imágenes, estamos con Sergio Torres. Monse, vamos a un corte, volvemos en dos minutos. Sí, ojo, ojo, el vecino vio las imágenes, por eso es tan interesante lo que podemos hablar. A la vuelta de la pausa, regresamos de inmediato. Seguimos adelante en este día que esta noticia que ha estremecido, ¿no es cierto?, la agenda y que de verdad estamos todos preocupados cómo mueve la historia de Ámbar. Una niña de 16 años que quedó viviendo sola en su departamento porque su madre se fue a vivir con su nueva pareja. Después de un tiempo ella supo, ¿no es cierto?, que la pareja de su madre tenía un prontuario lamentable. Bueno, una situación dificilísima de aceptar para ella, ¿no es cierto?, y decidió irse a vivir con la tía, con Maritza. El día 29 desapareció cuando fue a buscar su pensión. Pero tenemos ahora uno de los testigos claves de este caso. Estábamos en el teléfono con Cristian Fuenzaliga. Cristian, muchas gracias por conversar con nosotros. ¿Por qué no nos cuenta qué vio ese día, por favor? ¿Y a qué hora aproximadamente? Gracias, Cristian. Hola, Julio César. Buenos días. Mira, en primer lugar, yo trabajo en una oficina acá en Villoto 2000. Mi edad ya está aproximadamente a las 9 de la mañana. Bajo todos los días un cuarto para las 9. A veces me demoro un poquito más, que tengo una pequeña bebé con mi señora. Entonces, a veces me quedo un poquito más regaloneando en la casa. Yo vivo en el fondo, en el fondo Cajón del Lebu. Y necesito, o sea, obligadamente, yo paso por esa calle Escobadonga. Y ese día miércoles, el miércoles más o menos a las 10 para las 9 de la mañana, 5 para las 9 de la mañana, voy bajando en la camioneta de servicio que tenemos nosotros en la empresa. Y, ¿cuánto se llama? Voy bajando y en ese mismo momento va subiendo un vehículo. Me acomodo yo para el lado derecho, para que el vehículo suba. Y veo a esta niña, veo a esta niña que va como unos 6, 7 metros más adelante. La camioneta venía subiendo. O sea, yo voy bajando y ya venía subiendo. Yo quedé parado. Y me llamó la atención la niña, porque venía con unas lágrimas, venía como preocupada. Yo te digo esto de verdad, Julio César. ¿Cuánto se llama? La niña venía, me acuerdo muy bien de la festividad, que yo trabajo en una empresa de sistema de seguridad de cámaras. Entonces, tú comprenderás que mi memoria fotográfica es muy clara. Entonces, veo a esta niña casi al frente de la camioneta, con un jeans, un suéter negro arriba, no me acuerdo si era una chaqueta, un suéter negro. Venía sin mascarilla. Y es un dato que yo lo tenía en mi duda, lo tenía en duda, yo mismo lo tenía en duda. No me acordaba si la niña venía fumando o no venía fumando. Pero ayer cuando mostraron ustedes la imagen de la habitación, mostraron una cacetilla de cigarrillo, la niña venía fumando. Y eso yo te lo doy 100% asegurado. La niña venía con un cigarro. Ya. Cristian, importante para saber, ella iba subiendo hacia la casa de la mamá, ¿no? Sí, iba subiendo, claro. O sea, ella todavía no tenía contacto con la madre, porque según el testimonio que tenemos de la madre, después ella habría hecho contacto con su hija y le habría entregado esta pensión. Esto ocurrió minutos antes. Pero tú dices que ella ya venía con lágrimas, ya venía fumando, ya venía nerviosa. Venía una actitud de nerviosismo, de apremio. Claro, exactamente. Exactamente. Ahora yo no sé, yo no sé realmente si alguien la venía siguiendo o no. Lo que mismo declaré ayer, lo que declaré en la PDI, que yo no atiné a nada, porque generalmente tú cuando ves a alguien llorando, no te preocupás ir más allá de chuta, que ojalá que solucionen luego sus problemas. Ahora con todo esto del tema de que hubo un de la bajacosa, todo el tema, uno no puede llegar a la puerta de la camioneta, oye, súbete, te digo, porque también es un tema complicado ahora como están los tiempos. Yo le hubiera ayudado, pero es difícil, es muy difícil saber qué es lo que puede pasar. Yo nunca pensé que la niña iba a desaparecer o la niña a buscar, no sé, sí, ojalá que no haya pasado nada más allá de que la niña a lo mejor esté un poco asustada, esté en algún lugar, pero realmente para uno es complicado, yo soy papá, yo soy abuelo, yo soy hijo, tengo mi familia, entonces si yo hubiera sabido que la niña estaba realmente en un peligro, olvídate, yo soy, pero súper protector y lo hubiera hecho, lo hubiera protegido, pero no sabía que es lo que estaba pasando. Claro, y Cristian, ¿tú ubicabas, la ubicabas o no? No, 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 no la ubicaba. ¿Nunca la habías visto? Nunca la había visto, lo que sí cuando en las descripciones, porque uno, cuando a ti te interrogan o tú vas a hacer tu declaración, tú puedes a lo mejor estar confundiendo a la persona, pero yo te doy 100% seguro que era ámbar, porque di la descripción física, la estatura, como te digo, yo trabajo en una empresa de sistema de seguridad, entonces para nosotros es súper claro el tema. Tienes un ojo agudizado con eso. Y hay una cosa, Cristian, porque hay que andar con mascarilla, pero tú dices que ella estaba fumando, entonces ¿eso implicó que podías identificar mejor su rostro? Sí, exactamente lo identificé por su rostro. Lo otro que sus cejas, sus cejas particularmente, son como diferentes sus cejas, entonces yo le miré el rostro, me acordé de sus cejas, me acordé de su pelo, de su altura, porque ella es alta, entre 1,65 y 1,70, con textura media, me acuerdo perfectamente de ella, incluso tengo una memoria, como te digo, súper clara cuando ella iba subiendo, su movimiento, cuando me miró, porque incluso me miró, yo la miré, y cuánto sea más, fue súper claro, y yo te digo, di mi testimonio y ojalá que esto sirva para que la encuentren o sea algo clave para encontrarla a ella. Absolutamente, y eso te iba a decir, porque queremos saber qué ha pasado, porque a ti te interrogó la PDI, ¿no es cierto? Sí, yo fui a dar mi testimonio en forma voluntaria. Ah, tú fuiste en forma voluntaria. Claro. Pero, a ver, ahí todavía no hay información cierta respecto a si efectivamente la PDI habría interrogado también, tomado declaración a la madre. Yo no sé, porque tú vives en el sector, porque hemos visto muchas imágenes de vecinos, de amigos que han salido a buscar, pero esto es una carrera contra el tiempo. Efectivamente aquí la PDI ha logrado rápidamente peinar la zona, que es algo que a uno le parece como de perogrullo, bien importante hacerlo luego. Mira, Maca, mira, te digo una cosa, es muy difícil llegar a, ¿cuánto se llama? Periciar toda la zona, porque es un fondo inmensamente grande que colinda con Limache. Estamos en el sector de Vía Alemana, Peña Blanca, Limache. Y nosotros vivimos en el sector del fondo, la parte más hacia Limache, y yo te digo, el día sábado, el día domingo, andaba un vehículo blanco con una linterna, pero no hemos visto a la PDI, no hemos visto a Carabineros. Aparte anoche hubo una fiesta clandestina, una parcela adentro, que tampoco la policía llega, si la policía puede hacer nada. Entonces, si la policía puede hacer más, más, o con grupos de rescate o de búsqueda, que lo hagan en el cajón, porque a lo mejor la niña puede andar en el cajón perdida, porque es inmensamente grande, como te digo, tiene quebrada, tiene la parte de las mequitas. Porque eso tiene que decir, hay una imagen que a mí me impacta, que tiene una especie de quebrada, una inmensa zanja que corre a lo largo de un sitio. Eso no es nada, eso no es nada, es más, si ustedes entran al fondo, es mucho más grande. Sí, sí, tienen que, ¿cuánto se llama? Tienen que periciar, tienen que buscar, porque han estado en el sector de Covadonga, a lo mejor cerca, por los lados de ahí, pero a lo mejor puede ser que la niña esté en el fondo, pueden, hay que buscarla, hay que unirse y buscarla y para poder encontrarla, porque como te digo, la niña a lo mejor está perdida, a lo mejor no está acá, a lo mejor anda en otra ciudad, pero también hay que unirse en ese sentido y para poder encontrarla. Claro, lo que pasa es que es bien, a ver, te agradecemos Cristian y todo, además te agradecemos el testimonio y además, por suerte trabajas en una empresa precisamente de seguridad y te manejas muy bien en los detalles, puedes hablar con cierta soltura que otras personas no, pero es bien difícil pensar que Ámbar, después de retirar su pensión, se haya ido cerro arriba o cuesta arriba o cruzar una parcela sin sus lentes, sin sus pertenencias mínimas, porque ella sale, como bien tú la viste, de la casa de su tía solamente con su teléfono, porque habló con su mamá y salió solo con su teléfono, no sale con nada más, ¿no? Entonces, es bien difícil. Claro, yo ahí no me fijé, Julio César, Julio César, yo no me fijé realmente si andaba con celular, pero lo que yo sí te digo que vi a Ámbar, la vi subiendo, la vi con un cigarrillo en su boca, iba a paso rápido, con un poco de lágrimas, al momento, como te digo yo, ir bajando, después el vehículo pasó que venía subiendo, yo empecé a bajar un poquito más y por el retrovisor vi que cruzó hacia la casa del frente, obviamente que no sé si entró o no entró, pero cruzó hacia como la vereda del frente, donde hay una casa de dos pisos que está ampliada, que es una casa verde abajo, y de arriba es de internet, de material está como en bruto, por decirlo así, y ahí como que a la niña yo le perdí como la visión, porque obviamente yo tenía que seguir mi ruta hacia la oficina y llegar a hacer mi trabajo, pero como te digo, yo lo afirmo, lo sigo reafirmando, yo vi a Ámbar subiendo y era Ámbar, por eso Julio César yo te digo y aseguro que era ella. Es bueno tus datos porque además tú pasas siempre por ahí, entonces conoces las casas, tienes más nivel de detalle, porque claro, uno no sabe qué habló con su madre para que a lo mejor tuviera ese nivel de apremio y estuviera en esa situación emocional que tú describes, que es cuando iba subiendo. Ahora, según el testimonio de la madre, por los antecedentes que tenemos que nos han entregado Maritza y la prima, la madre ha dicho, ha testimoniado de que precisamente le entregó el dinero, conversó con ella y después viene la desaparición, después vendría la desaparición de Ámbar. Ahí es donde no cuadra que ella en esas circunstancias, con la pensión, con ese dinero en su bolsillo, no es cierto, si en sus perteneces se haya ido a cruzar un cerro, digamos, o ese fondo, no tiene un sentido. No tiene mucho sentido. Lo que sí, Julio César, lo que pasa, yo pienso que el tema está entre cuando ella, del momento de que yo le perdí la visión, ahí está como cuando el momento que ella se le pierde el rastro, ese fue el momento clave cuando yo creo que se le pierde el rastro a Ámbar. Ese es el momento clave, entonces no saben, yo no sé si, bueno, nadie sabe si se le pasó la plata, si la retiró, si dónde se fue la niña, pero ese es el momento clave cuando, o sea, hay un testigo clave que dice que la vio cuando la niña iba subiendo, entonces la niña tiene que haber llegado al lugar. Ahora, si bien no somos peritos en el tema de investigación y todo eso, es quejárselo, obviamente, a la policía que se maneja bien, el tema es que ese es el momento clave cuando ella se pierde. Entonces, a encontrarla ahora, hay gente que sabe dónde está la niña que obviamente tiene que hablar. Sí, absolutamente, lo que pasa, claro, que yo creo que en ese sentido tu testimonio, Cristian, es súper importante porque aparentemente es la única persona que vio en este tránsito por la calle a Ámbar y acá hay un tema de unas cámaras de seguridad que podrían ser también muy reveladoras y eso es lo que también estamos a la espera, así es que, ¿tú sabes exactamente ahí dónde están las cámaras de seguridad y si hay más de una? Porque no en todos los barrios residenciales ni en todas partes hay cámaras de seguridad. Mira, ahí, como mostraron recién ustedes en imágenes, hay una cámara de un vecino y ojalá que tenga memoria de grabación para que puedan sacar el respaldo y lo otro que abajo, a donde está el paso nivel, a donde hay como un centro, hay un centro de aviento como un castillo, no sé si ustedes después pueden bajar con la cámara y mostrarlo, abajo hay, me parece que hay dos o tres cámaras de seguridad que están en un poste afuera de una botillería, esas cámaras yo creo que también son clave, yo cuando fui a la PDI se lo dije al comisario, le dije, investiguen las cámaras de abajo, no sé si realmente pidieron las grabaciones, si hay eso. Cabe recalcar también que, no sé si ustedes recuerdan el caso anterior de la niña que desapareció acá en Quilpue en Centenario, yo también hice una pequeña colaboración ahí con la PDI de Quilpue, por el tema del empadronamiento de las cámaras de seguridad, porque nosotros como empresa tenemos varios sectores cubiertos con cámaras de seguridad y justamente también estamos ahí en colaboración con eso. ¿Y ustedes justo en este sector tenían las cámaras de tu empresa o no? No, en este sector justamente no tenemos, e incluso esa junta de vecinos de Codadonga, a nosotros nos contactó hace como dos, mira, no sé si dos o tres semanas atrás, nos contactó por un proyecto de cámaras, porque han sufrido muchos robos en ese sector, demasiado robos, y resulta que estamos viendo nosotros con ellos un proyecto de cámaras y un proyecto de alarmas comunitarias. Pero pasó todo esto y, olvídate, se quedó ahí en stand-by, no hemos visto nada de eso, y bueno, lo está viendo esta persona de acá, de la empresa, en conjunto con la, ¿cuánto se llama?, con la directiva de esa junta de vecinos, de la calle de Codadonga. Ámbar desaparece el 29 de julio. ¿Qué día tú vas a dar tu testimonio voluntario a la PDI, Cristian? Yo fui el día domingo. El día domingo, que es primero de agosto. Claro, el día domingo, porque, mira, yo... ¿Y cómo se te ocurrió ir? ¿Lo empezaste a conocer en los medios? ¿Qué pasó? Claro, mira, te cuento más o menos lo que pasó. Mira, un día voy saliendo yo del fondo de mi casa y le pregunto al guardia, yo, ¿qué pasa? Le dije yo al guardia de la entrada de la portería. Me dice, no, mi hijo se perdió una niña de seis años. Ah, y le dije yo, de seis años. Y entonces, no, no, no... Como que dije, pucha, una niñita, claro, ya deben estar buscándola todo. Y resulta que el día... El día sábado estoy en mi casa, estoy viendo las redes sociales y veo una foto de la niña de Ámbar. Y me quedé, pero impactado, porque dije, esta niña yo la vi. Esta fue la niña que yo vi que estaba llorando. Entonces, fue como un... Fue como que me devolvió todo el momento a cuando yo la vi. Fue como rebobinar todo el tiempo y me empezó a recordar todo lo que yo vi de ella. Todo ese momento. Incluso si tú me preguntas, yo me recuerdo perfectamente como la vi. Claro. Y te viene... Intuyo por lo que nos dice, por tu voz también, que también te viene como un sentimiento de... No de culpa, pero... Porque cuando te enteraste que desapareció todo, tú sientes que a lo mejor pudiste haber reaccionado de otra forma. Bueno, no pasaría cualquiera. Qué fuerte eso, ¿ah? Claro, uno no sabe lo que puede pasar. Claro, uno no sabe. A mí, mucha gente criticó las redes sociales. Oye, ¿por qué este gallo no hizo nada? Uno no sabe realmente lo que va a pasar. Si yo hubiera sabido lo que iba a pasar, yo le digo a la niña, ven, vamos a Carabineros, o llama a Carabineros, le digo, vengan para acá. Pero no sabemos lo que iba a pasar. No, es que lo que dices tú, Cristian, yo creo que es, no sé, pues son las dos caras de la moneda del mundo de hoy, en el fondo. Porque ante el tema de que, afortunadamente, se ha transparentado, se persigue más judicialmente, todo este tema del abuso, donde hay más conciencia también de las implicancias, desde el piropo, podríamos decirlo, en la calle, como esto, atenta, finalmente, contra la mujer. Claro, todo está, se cuestiona todo. Tú lo explicabas, eso te autoinive. Todo se cuestiona, todo se condena, todo, entonces uno le da miedo ayudar, no sé si ve a alguien en aprieto, no sé si lo vaya a hacer bien, si lo vaya a hacer mal. Incluso mi señora me apoyó harto, me dijo, te dicen, anda, anda a hablar, si tú tenés claro lo que pasó, si tú viste a la niña, anda y da tu testimonio. Incluso nosotros el día domingo estábamos en un almuerzo familiar con mis puñados, estábamos compartiendo y ahí me contacté con una persona de la Policía de Investigaciones Vía Alemana y fui a dar mi testimonio y me dijo, no, si tenés que ir, anda nomás, nosotros esperábamos y... pero era sacarme yo también el tema de quedarme con eso adentro, ¿por qué no hablé? ¿por qué no dije esto? Entonces, mejor hablar y sacarse, a lo mejor quedar con un cargo de conciencia de que si yo la vi, ¿por qué no hablé? Entonces, mejor hacer las cosas entre no hacerlas, mejor hacerlas. Sí, pero a mí me llama la atención también lo que tú dijiste, lo que te pasó antes, que al fondo tú nos contabas cuando la viste, a ti te abría tu impulso natural era preguntarle qué te pasa si necesitas ayuda, pero frente al contexto y a cómo es el mundo también, hoy día uno también se autoinhibe muchas veces de ofrecer ayuda porque puede ser malinterpretado, porque tiene otras implicancias y esas son las cosas como difíciles que tiene toda esta situación actual de cómo ir manejando esos dos equilibrios, ¿no es cierto? Claro, inclusive, como te digo, nosotros vivimos en un fondo donde no hay locomoción colectiva, mucha gente se mueve a pie adentro y a veces tú vas saliendo en tu vehículo y va gente caminando, entonces tú no sabías... O sea, yo antes llevaba gente, ¿cachai? Pero ahora yo no subo a gente en el vehículo porque no sabías qué te puede pasar a ti o qué le puede pasar a otra persona, mi señora tampoco lleva gente y mucha gente no lleva a personas que estén caminando en el fondo por lo mismo porque no sabías quiénes son, qué te puede pasar y cómo está la cosa, está súper complicado. Totalmente. Lo que me llama la atención preguntándote nuevamente es, yo no sé si cuando tú conversaste con la PDI pudiste saber a quién más se está interrogando, Cristian, porque tú te fuiste a acercar a la PDI de manera voluntaria, pero hay quienes nos dicen que a la madre sí la han interrogado pero ahora no está en la casa. Yo no sé cuál es finalmente hoy día la operación que está haciendo la PDI en el lugar. Mira, yo no lo tengo muy claro tampoco en lo que es el tema de las interrogaciones que le están haciendo a la agencia, los empadronamientos que están haciendo, pero sí he visto mucho, ayer, ponte tú, ayer cuando venía subiendo había muchos vehículos de la PDI, ahora en la mañana había muchos vehículos de, ¿cuánto se llama? A lo mejor de unidades de búsqueda, de rescate, me parece que está ahora Chile también ahí cooperando, habían otros vehículos municipales, el tema es que hay que hacer rápido esta búsqueda para encontrar a la niña, o sea, si hay que peinar el cajón del levo hay que unirse y buscar hacer un, ¿cuánto se llama una búsqueda que se utiliza en el lugar? Bueno, estamos en días claves, Montse, Cristian, días que son muy importantes para la investigación, por eso está Luis también en terreno, están las cámaras de seguridad, ahí está la familia buscando los amigos, buscando el padre biológico de Ámbar, volvió desde el norte, ¿no es cierto?, ahora el fin de semana para también ayudar en la búsqueda, está Lucho Galde también con Maritza Lucho, no sé si Maritza ha tenido la posibilidad de recabar nuevos antecedentes, vamos a ir contigo de inmediato, Cristian, ¿tú haces este recorrido todos los días? ¿Algunos días? Todos los días. Este es tu recorrido permanente para llegar a tu trabajo, fíjate que yo me di cuenta hoy día, porque el horario es más o menos, nosotros empezamos desde las nueve y tanto y esto ocurrió a las nueve de la mañana, Artos vehículos vimos, hartos vehículos estacionados, harta gente caminando, hartos vehículos pasando. Lo que pasa, Julio César, lo que pasa, Julio César, que, mira, esta es otra información, ahí circula mucha gente porque el fondo es grande y las parcelas más o menos, para que tú tengas una idea, son 700 a 800 parcelas las que están dentro del cajón del EBU, así que imagínate tú, toda la gente que vive ahí, obviamente hay gente que no se ha ido ahí, pero vive mucha gente en el fondo. Perfecto, perfecto. Y parece que también Covadonga es una calle que anexa varios sectores, entonces, la callecita es bien transitada, digamos. Lo que pasa es que, como te digo, te vuelvo a insistir, el fondo es una ciudad adicional a lo que vi alemana y Covadonga es la única calle que une el fondo con la ciudad. Ya, perfecto. Es una actividad principal, por decirlo así. Claro, claro, claro. Se ve delgadita y todo, pero por ahí tienen que pasar todos, digamos. Exactamente todos, excepto los camiones de alto tonelaje, solamente pasan los camiones de alquíde. Ya, perfecto. Cristian, tú que vives por ahí, ¿sabías algo acerca de este hombre quien es pareja de la mamá de Ámbar? No tenía idea. Lo único que viví hace un par de meses atrás en redes sociales es que estaba trabajando de guardia en una, me parece, en el tribunal de vida alemana. Estaba trabajando de guardia y había sido indultado en el gobierno de la señora Bachelet. ¿Y cuánto se llama? Había sido un asesino, asesinó a su expareja y a su hijastro de 8 o 9 años, una cosa así. A ver, nosotros, según los antecedentes que tenemos, hasta el momento, no habría, no estamos seguros, pero no habría sido beneficiado con un indulto, pero sí efectivamente habría cumplido una condena en cárcel producto de un doble asesinato. y eso, bueno, es un antecedente, la verdad, es que a uno le llama muchísimo la atención, más si tú señalas hoy día que además estaba siendo guardia de seguridad, efectivamente, a los guardias de seguridad se les piden los antecedentes y por eso también, y esa es la razón que nos contaba la prima de Ámbar, por la cual también Ámbar se veía alejado de su madre. Al parecer, Ámbar, al conocer los antecedentes previos de la pareja de su madre, no había querido, entonces, cercanía ni seguir compartiendo casa con su madre. Estos son puros datos preliminares, pero lo que sí parece ser es cierto es que todos estos antecedentes criminales de la pareja de Ámbar estarían bastante acreditados y que habría aparentemente cumplido su condena en 11 años de prisión y que ahí habría accedido entonces a estos beneficios de libertad después del cumplimiento de parte de la pena. Eso es lo conocimiento que tenemos, pero lo que tú me dices que respecto a que él se estaba desempeñando como guardia de seguridad es algo que tú conoces este fin de semana a través de las redes, ¿no? Así es, así es, efectivamente, por las redes sociales se difundieron varias imágenes mostrando al tipo incluso vestido de guardia afuera del tribunal mostrar una foto también en una, mira, no sé si esto es real o no, en una práctica como un polígono de tiro, una cancha de tiro o algo así, no sé, con un armamento, entonces, no sé, o sea, yo para mí lo veo que es súper complicado, tú me nombrás una persona así, perdón, es que no, tú viste una imagen, una foto, a propósito de estas cosas que pasaron, donde él aparece en un polígono de tiro, exactamente, claro, y aparece este tipo, aparecen las fotos, aparece en una imagen, en unos perfiles de Facebook, aparece mucha información de él, incluso un, un, ¿cuánto se llama? un posteo que hizo, aparece mucha información delito. Ya. Bueno, me imagino, yo me imagino que estará, la PDI será parte de las personas que está tomando las declaraciones a la pareja de la madre, de Perogrullo, más allá de los antecedentes que estamos conociendo, de Perogrullo, que es una de las personas que tiene que ser tomada testimonio. Tú me nombres a una persona así, una persona así que llega a mi grupo familiar, a mí se me pone la piel, pero olvídate, se me dice completa, no, yo no permitiría algo así dentro de mi grupo familiar porque es un riesgo inminente, porque, no sé, yo creo que llegar a matar a Ana es complicado porque la vida humana es, o sea, se valora de todas formas, la valora, se valora, o sea, el valor de la vida es única, po, entonces que alguien vaya a quitarle la vida a otra persona y después perdonarlo y no fue solamente una, fueron dos, dos vidas, es complicado que llegue nuevamente a la sociedad y tratar de, no sé, es complicado, súper. Bueno, es una situación muy compleja como dice Monserrat, estamos con Sergio Torres, Sergio, bueno, me imagino que la policía va a hacer todos los interrogatorios que corresponden, el tema de la situación judicial de la pareja de la madre de Ámbar es relevante, por supuesto, qué duda cabe, ¿no? Estamos hablando además de una situación que estremeció a Chile, ¿no? No estamos hablando de una situación menor, ¿no? Estamos hablando de una situación que estremeció al país y que cuando quedó en libertad esta persona fue muy bullado. Recuerden que esto ocurrió el año 2016 cuando mil ochocientas mil ochocientas personas fueron dejadas en libertad condicional por las distintas cortes de apelaciones que en ese momento gatilló una pugna entre el gobierno y el poder judicial, ¿ah? Entre ellos esta persona que era conocida como el asesino del tambor fue dejada en libertad y él volvió a Villa Alemana. Entonces estamos hablando, Sergio, de una persona con estos antecedentes, él ya había estado diez años detenido antes, después cometió este doble asesinato, ¿no es cierto? de su pareja y de su hijastro y después fue dejado en libertad. No estamos culpando a nadie ni mucho menos. Precisamente él es una persona inocente hasta el día de hoy pero lo que queremos es dejar en claro por qué Ámbar no vivía con su madre, por qué Ámbar tenía miedo de ir a la casa de su madre y por qué Ámbar decidió irse a vivir con Maritza y por qué tenía esta relación de Hanna con su madre, su madre había decidido vivir con esta persona, le había dicho a su hija que todos merecen una segunda oportunidad según los testimonios que hemos encontrado y que hemos registrado por lo tanto esa es la situación, ese es el contexto y en este contexto, ¿no es cierto? es que le preguntamos a don Sergio Torres, ¿no es cierto? que se integra con nosotros experto investigador policial, ¿no es cierto? le preguntamos a Sergio ¿cómo se conduce esta investigación, Sergio? ¿cómo actúa la policía? porque independiente de que todas las personas son inocentes hay que ser lo contrario, ¿no es cierto, Sergio? me imagino que hacen énfasis en estas personas con antecedentes, Sergio, ahí estamos conectados, Julio, yo siempre he tratado de dejar claro y siempre me ha servido mucho lo que tú aportas en el sentido de que toda investigación se tiene que manejar en cuanto a los antecedentes que se van recopilando y se van obteniendo de diferentes partes, yo en esto la policía no deja no deja de investigar todo lo que puede ser útil y lo que estaba recién escuchando el caballero que es un testimonio surge una nueva arista si se pudiera decir en cuanto a que para la policía va a tener que establecer por qué la niña venía llorando desde su casa hacia la casa de su mamá puede ser porque la mamá le haya dicho no te voy a dar dinero te voy a dar menos dinero que la niña haya pedido lo que le corresponde las cámaras van a ser bien ¿cómo te podría decir? claras y precisas en demostrar si la niña llegó y después cuando hizo abandono cuando hizo abandono del lugar porque no se sabe si la mujer la mamá de esta niña declaró y puede establecer que le pasó o no le pasó el dinero porque tú dijiste una cosa que es bien simple y bien específica ¿qué niña podría desaparecer si ya recibió su pensión pero aquí no se sabe hablemos de un accidente no hablemos de que algo le haya pasado hablemos de un accidente que se puede haber caído que puede estar lesionada en un lugar pero si tiene la plata la va a tener en su interior que sí si es que la recibió esas cosas la policía tiene que ver referente a los otros los antecedentes policiales de esta persona es importante para una declaración no sabemos si declararon a las personas o no ya la policía puede tener conocimiento y el motivo y los hechos que cuando esta persona estuvo detenida que esté trabajando en este momento como guardia bueno eso ya es una cosa que se escapa de la investigación se escapa de la investigación pero lo importante en esto solamente es establecer a la brevedad todo lo que hace la policía lo que hacen los vecinos lo que hacen los familiares es ubicar AMBA y una vez que se pueda ubicar porque en este momento hablemos una presusta de gracia no se ha encontrado AMBA como para dilucidar qué tipo de delitos está o con posterioridad puede venir entonces yo quiero dejar claro la policía en este momento todo lo que hace se lo cheque directamente a la fiscalía y se mantiene como hermetismo no significa que no lo quiera aportar a la familia pero hay que hacer diligencia que van arrojando resultados sean positivos o negativos pero son resultados que se manejan en el ministerio público a ver Sergio sabes que lo que pasa que estamos acá con también Cristian que es el testigo estoy leyendo acá Cristian un reportaje del gran periodista Rodrigo Fluxá junto a Arturo Galarse de la revista El Sábado donde es un reportaje del año 2016 que habla de este hombre Hugo Bustamante que sería la pareja entonces de la mamá de Ámbar y que dice que todo este sector de vía alemana de la calle Covadonga en el minuto en que indultan a este hombre comienza a ver un descontento y una desconfianza que siente en todo el barrio incluso el alcalde es entrevistado acá señalando que esto también ha causado problemas que muchas de las familias que habitualmente sus niños jugaban en este lugar deciden preferentemente estar dentro de las casas por la inseguridad que le generaba este hombre que efectivamente fue condenado por un doble asesinato conocido por la crueldad de su asesinato en este hombre llamado el asesino del tambor al justamente asesinar a su pareja y al hijo de esta y que de alguna manera la comunidad de Villa Alemana y en este sector de Covadonga se había visto muy afectada por el indulto porque todos conocían el delito que él había cometido yo no sé si tú sabes algo de esta historia si no sabes algún beneficio perdón si no sabes algún detalle de esta historia porque lo que se narra en este reportaje de Rodrigo Fluxá es que efectivamente esto había sido algo que había afectado a la comunidad ahí de esta zona de Villa Alemana y que había sido comentado entre los vecinos mira no conozco muy bien cómo fue la la cuarta se llama el modo operandi del del cuarta se llama de este tipo no sé no sé cómo lo hizo no sé cómo asesinó hasta dos personas yo como te digo llevo un año aproximadamente un año y medio viviendo en el cajón del Lebu nosotros tampoco no tengo idea dónde lo hizo dónde dónde hizo este asesinato lo que sí hace un tiempo atrás vi en las redes sociales de que este tipo te vuelvo a repetir de que este tipo estaba aquí en el sector de Villa Alemana y que había sido un asesino y que lo estaba salió de de estar de la cárcel por decirlo así y que estaba suelto entonces era un peligro era un peligro inminente para todos los niños obviamente para todos es un peligro porque es un asesino entonces yo no sabía dónde estaba y me enteré ahora el día domingo me enteré que era la pareja de la mamá de Ámbar Cristian dígame Cristian queremos para no dejar matices ni cosas dando vueltas queremos ser taxativos ¿no? el señor Gustamante es una persona que está en libertad una persona que se presume su inocencia una persona que no lo estamos culpando de nada ¿no es cierto? es una persona ¿no es cierto? que a pesar de lo polémico que fue obtuvo un derecho ¿no es cierto? legítimo ceñido a la ley según la corte de apelaciones fue uno de los beneficiados con esta libertad condicional en el año 2016 ahora ¿por qué estamos nosotros hablando de él poniendo en contexto a todos ¿no es cierto? la información porque es mejor que la gente tenga toda la información por nosotros que después no enchecar una información a media y que no y que vaya a googlear y todo no queremos entregar tampoco información a media tinta ¿cuál es el contexto de esto? el contexto es que Ámbar no vivía con la madre ¿por qué? porque Ámbar no vivía con la madre por temor a esta persona ¿por qué le tenía temor a esta persona? por este prontuario policial porque era conocido de esta manera y porque no es cierto ella tenía susto tenía miedo quedó viviendo incluso Ámbar un par de semanas solas en un departamento solas en un departamento mientras la madre se fue a vivir con esta persona y después fue a vivir donde Maritza quien ya ha dado un testimonio bastante amplio a Lucho Ugal de una entrevista exclusiva que emitimos hace una hora atrás ese es más o menos el contexto queremos dejarlo en claro porque no queremos también que se preste para mala interpretación queremos ser taxativos en decir que esta persona está cumpliendo un legítimo derecho ¿no es cierto? un beneficio que lo obtuvo el año 2016 Monse así es eso es súper importante aclararlo esta es una historia publicada en la revista El Sábado que investiga y reproduce y habla incluso con este señor Bustamante que hasta el momento también es algo que hay que corroborar sería la pareja de la madre de Ámbar y la razón por la cual Ámbar no quería vivir con su madre pero todos estos son hechos que hay que confirmar por cierto y eso lo volvemos a recalcar son hechos que hay que confirmar tal como dices tú Julio este es un beneficio carcelario que obtuvo el señor Bustamante junto con otros presos dados durante ese año un beneficio que sí fue polémico en su momento que sí fue cuestionado por bastantes personas y esta crónica que es interesante narra un poco qué es lo que pasa en una ciudad chica como Villa Alemana cuando llega a vivir una persona con estos antecedentes pero eso lo dejamos en claro no implica nada respecto a qué pasa y quién está detrás de la muerte perdón perdón de la desaparición de Ámbar sí estamos son las 10.58 minutos estamos con Lucho Ugalde en Villa Alemana esas son imágenes en directo ¿quién interpuso este proceso judicial? ¿quién fue a Carabinero? fue no la madre sino que fue Maritza que es su tía entre comillas ya supimos por la entrevista de Luis que tampoco es tía biológica Maritza es una persona con la que Ámbar se crió porque fue pareja también de la madre de Ámbar ¿no es cierto? del hermano de Maritza y la verdad es que la conoció desde niño vivieron desde niña vivieron juntas han tenido siempre acercamiento por lo tanto cuando cuando Ámbar se vio sola cuando Ámbar no quiso seguir viviendo con la mamá precisamente por esta relación de pareja que tenía acudió a Maritza y estaban viviendo juntas esto ocurrió el día 29 de julio a eso de las 9 de la mañana cuando salió de la casa de Maritza a buscar su pensión que le depositaba religiosamente su padre biológico que vivía en el norte padre que también ha llegado ya a Villa Alemana a buscar a su hija esa es la situación que estamos viviendo una situación que tiene consternada a Villa Alemana y a todo el país realmente el caso de Ámbar que ya va en su séptimo día de desaparición y por eso la familia está tan angustiada sabemos que la primera semana es clave mi querido Sergio la primera semana es clave para toda la investigación para la recopilación de datos para la interrogación de testigos vecinos familiares y también para una cámara que hay de seguridad que ha expuesto muchas expectativas a solo unos metros de donde se supone que Ámbar se encontraba con la madre porque Ámbar no entraba a la casa Sergio Julio yo quiero dejar claro una cosa toda la investigación desde el momento que se recibe el antecedente o las órdenes del Ministerio Público la investigación es contra el tiempo partamos de que hay que ubicar a esta niña y también quiero ser bien enfático y también apoyar tus palabras igual que de Monser donde se habla de que una persona para la policía es importante chequear y saber qué tipo de antecedentes puede tener porque esta persona la pareja de la madre cumplió un proceso por un delito cometido anteriormente no podemos juzgar y no podemos culpar de la desaparición de Ámbar a esta persona sino la investigación no nos arroja algún tipo de antecedente que pueda ser puesta en conocimiento el Ministerio Público mientras tanto no se puede estar hablando de un culpable si las pruebas no van direccionadas a alguien su pasado como decimos los policías su pasado quizás lo condena pero no es autor de la desaparición mientras no se puede participaciones de las personas que pueden ser imputadas bueno estamos con Sergio Torres también estamos con Luis Valde Monse estamos con Cristian fue en salida al teléfono la persona que ha ido a declarar el vio Ámbar a eso de las 9 de la mañana cuando subía precisamente cuando subía a buscar este dinero y ahí estaba Cristian que pasó en su vehículo y recuerda claramente como andaba vestida que iba un poco angustiada que iba fumando Lucho Calde bueno tú estás en la calle Covadonga donde Cristian vio a Ámbar por última vez estás ahí en el trayecto que hizo Ámbar precisamente si Julio si Julio precisamente que ha ido llegando de a poco ya la familia de Maritza hasta Maritza han llegado otros familiares también y lo que nos decía un poco ella que al parecer no había nadie en la casa de la madre de Ámbar están ellos también bien claros de la situación que se está dando acá no ha llegado tampoco hasta el lugar acá desconocemos si es que en otro sector se están haciendo vigilancias pero acá en el sector no hay ningún tipo de peritaje no hay ningún tipo de búsqueda nada de esas características estamos principalmente medios de comunicación y también está está la está Maritza y se me acercó una vecina hace pocos instantes antes de que me acerque para acá Carlos para preguntarle si es que nos quiere contar lo que ella nos había dicho usted se acercó hace unos instantes y nos contó una situación que había ocurrido el mismo día que desaparece Ámbar si usted nos puede contar qué fue lo que vio ese día y lo que conversó el día después con la madre de Ámbar bueno yo me enteré de la desaparición de Ámbar por Marisa que es amiga mía antes que todo su nombre Angélica Muñoz Angélica siga contando ella me llama preguntándome si la niña había pasado al negocio a comprar porque yo trabajo en el negocio y su negocio se encuentra acá en calle con la doble sí un poco más abajo resulta que le dije que no y que ella estaba muy preocupada porque la niña ya más de tres horas desaparecía o sea no sabía nada de ella ya y le dije yo que diera aviso a carabinero y porque la verdad que no sabíamos nada bueno el cuento corte y había aviso a carabinero vinieron en la noche a investigar algo y no se encontró nada ya al día siguiente ¿día jueves o viernes? el día jueves ya bajó la mamá de Ámbar con su hijo ya y le pregunté por Ámbar y ella solamente me dijo la juventud es así ahora y se manda a cambiar yo le entregué el dinero y de ahí no sé nada más de ella rectificando que ella sí le entregó el dinero eso usted se encuentra afuera del local usted le pregunta le dice oye ¿había algo de Ámbar? ¿cómo la aborda usted desde el principio? solamente la veo y le pregunté por Ámbar si había sabido algo de ella y me dice no sé nada de ella y me dijo así tal cual así es la juventud de ahora se manda a cambiar y no la avisa a nadie pero ningún interés por la niña le dije que se había puesto la denuncia y me dijo no me dijo ya hay otra persona a cargo de eso me dijo a usted me imagino que le llama la atención el tono el tenor y el contenido de lo que le dice la madre de Ámbar ¿no? exactamente me llama mucho eso de no estar ahí ni con la niña ni lo que estaba pasando que todos estábamos preocupados por la niña buscando haciendo afiches de hecho yo fui a Fundolebu fuimos un grupo grande a buscar nada anduvimos con bomberos del imache tampoco nada y cuando usted la ve a ella ella iba caminando afuera del local ¿en qué condiciones la sentí yo que iba con bolsos caminando rápido como para que nadie se le acercara pero yo fui más directa y le dije espérate yo me acerqué a ella porque ella iba muy rápido ya y eso fue en su negocio que estaba unos metros más abajo me decía claro donde yo trabajo un poco más abajo y ella cuando usted la para le pide a ella que pare me imagino que le dice por el nombre y ella se da vuelta ¿cómo es la situación? yo le dije oye espérate le dije yo tú eres la mamá de ambas porque yo a ella no la ubicaba yo la ubicaba pero no sabía que era la mamá de esta chica entonces le dije tú eres la mamá de la niña que anda desaparecida le dije yo me dice sí me dice así es la juventud de ahora se manda a cambiar y no la avisa nadie y de ahí usted le pregunta y yo le digo pero cómo le dijo si estamos todos buscándola y me dice sí me dice pero así es la juventud de ahora y ahí me dice como que poniéndose el parche ante la herida me dice yo le entregué el dinero y de ahí no sé nada más de ella mira eso es súper revelador no porque hay otra persona que ya está a cargo de eso y se fue nada más y siguió caminando y siguió caminando ella sin que usted le pregunte ella le dice lo de la plata exacto sin que yo le pregunte yo le entregué el dinero y se fue fue la última vez que vio a la mamá de ambas y dice esa es la duda que tengo yo con la persona que la vi a subir llorando ya porque yo hice el mismo trayecto ahora de lo que hizo ambas el sol me da de frente llegué con los ojos llorosos la subía no es menor la subía súper pesada entonces digo yo a lo mejor este caballero se confundió en verla llorar porque si uno sube la subía te cansas mucho yo llegué con los ojos llorosos y digo yo se le perdió el rastro pero la señora dijo que si le había entregado el dinero entonces ahí hay como eso es lo que yo le pregunto y que es lo que a mi más me queda la duda sin que usted le diga nada ella de inmediato le dice que le entregó la plata exacto así es así es usted informó esto a la policía le contó le tomaron declaración ya y después de esto usted participó en las búsquedas me decía sí y en una de estas búsquedas también estuvo la familia de la pareja de ámbar no y la pareja de ámbar estuvo en alguna de estas búsquedas usted lo vio no o sea sospechosa no sabemos si es sospechoso no lo mencionemos de esa forma sino que hablemos de la pareja porque lo hemos dicho bastante claro en nuestro programa que es una persona que hasta el momento y en el escenario actual él bueno para nosotros como barrio para nosotros sí es sospechoso pero bueno déjémoslo ahí ¿él ha participado en alguna de las búsquedas que yo no lo he visto solamente hemos visto gente del barrio y del punto del café en del obvio ¿y a la madre de ámbar usted la ha visto en las búsquedas? no ¿no? una pregunta se lo pregunto un momento ¿usted le llama la atención de que ella sin que usted la haya preguntado o le haya dicho lo de la plata? sí, me llama la atención y después de eso ella siguió caminando ¿la volvió a ver usted? después de ese día no la vi más no, no la vi más ok muchas gracias Luchito, Luchito ¿me escuchas? no sé si perdí el retorno o si es que ustedes me escuchan todavía pero señora se puede quedar un segundito pero claro es otro testimonio que nos llega al parecer se me fue el retorno muchachos es otro testimonio de otra vecina que nos cuenta un poco esta situación usted nos decía que tiene un negocio ¿veía usted habitualmente a ámbar cuando ella venía para acá cuando ella pasaba por aquí? pasó como dos veces al negocio que yo recuerda comprar pero no más de eso no no recuerda haberla visto más pero me imagino que por el tema de vecinos se ubicaban durante el tiempo que ambas viven por acá sí pasó yo tengo turnos distintos yo trabajo no soy dueña de negocio entonces sí mis otras compañeras a lo mejor las han visto que ha ido a comprar pero yo sé que ella vivía acá abajo ¿usted la ubicaba ella que era de este sector o de este lugar? sí ok muchas gracias doña Angélica hay Luchito que buena la señora Angélica a ver si podemos seguir con ella que te quiero hacer una pregunta Luchito restablecimos el contacto con Lucho y ellos están seguramente van a iniciar acá algún tipo de empadronamiento o algún tipo de búsqueda Julio Monse ¿no escucha Luchito? perdón Monse no nos escucha no nos escucha Lucho así que mientras arreglamos el retorno ahí podemos ver imágenes que llegó la PDI Sergio está Sergio Torre está con nosotros Sergio perdón desde la ignorancia total usted es el especialista desde la ignorancia total ¿no se puede entrar a esa casa y hacer una búsqueda? pero una búsqueda exhaustiva digo yo siempre he dejado claro que cuando se hace una denuncia por el delito que sea existe una flagrancia aquí ya no existe una flagrancia existe una investigación que va mucho más allá de las horas que permiten la flagrancia si la familia o la madre y la pareja permitieran acceso a la policía voluntariamente revisen búsqueda estaría todo perfecto pero muchas veces te piden no tienes que traer una orden entonces la policía tiene que trabajar en base a lo que ordena el director bueno esa es la respuesta que bueno ahí está la pedida estamos en directo absolutamente Monse en directo estamos ahí está la pedida tratando también de hacer lo que nosotros hemos tratado de hacer toda la mañana tratar de conversar con la familia con la madre de Ámbar aquí están los vecinos Lucho Lucho ahí está entrando la PDI lo están viendo muchachos acaba de llegar la PDI ¿me escuchan bien o no? sí, sí Lucho dale ya acaba de llegar muchachos la PDI yo no los escuchaba recién acaba de ingresar a la casa ingresó a la primera casa recuerdan que recién lo que yo les decía era que eran dos casas sí, claro una que estaba atrás y otra que estaba adelante entraron a la de adelante ingresaron ahí eran dos o tres funcionarios se estacionaron un poco más adelante y acaban de ingresar ahora la casa muchachos así es entonces esta casa de adelante Lucho es la que habría vivido ¿quién? todavía no sabemos quién viviría en esa casa nosotros la información que teníamos es que en la casa de atrás es donde viviría la madre de Ámbar con la pareja en la casa que estaba al fondo que se la habíamos mostrado antes en imágenes como les explicaba que estos son terrenos muy grandes muy típico de acá de este lugar de Villa Alemana de Quilpue donde los terrenos son muy grandes pero las casas son más pequeñas entonces a veces en un terreno pueden haber dos o tres casas en este caso la casa también es bastante grande la casa principal la que está primero y la de Maza al fondo que es la que nosotros nos habían informado que es la casa donde vivían la madre y la pareja de Ámbar que vivían en la casa del fondo todavía no los he visto pasar desde donde estoy yo más o menos vimos que ellos ingresaron los funcionarios de la PDI a la casa grande que es la que está más adelante pero de la ubicación que tengo acá Carlos si te puedes correr más para acá tenemos un plano más completo de donde está la casa de la casa del fondo que es donde viviría supuestamente la madre con la pareja no los hemos visto pasar todavía entonces puede que ellos estén en la casa grande todavía y después puedan pasar a la del fondo o solo se queden en la casa grande todo va a depender del peritaje que haga la PDI y no sabemos entonces si Hugo Bustamante y la madre de Ámbar están o no están ahí y tampoco sabemos si han sido interrogados aparentemente sí lo que sería interesante si es que vuelves a encontrar a un vecino o a esa señora que atendía el almacén de por ahí ese recopilar antecedentes respecto a la pareja de la madre de Ámbar estábamos leyendo y no sé si tú alcanzaste a escuchar Lucho un reportaje del año 2016 de Rodrigo Fluxua donde habla de lo que sucede en Villa Alemana en calle Covadonga con la llegada de Hugo Bustamante luego de ser liberado tras 11 años de cárcel por asesinato por doble asesinato parece ser que eso en algún momento fue un tema en el barrio fue un tema fue objeto de demora y un alcalde que también es entrevistado en este reportaje porque la gente la verdad que vio de alguna manera en él una persona non grata para la vecindad y sería interesante saber si finalmente Hugo Bustamante se integró más a esta ciudad a este barrio o siempre permaneció un poco marginado o de alguna manera mal mirado mirado con cierto temor ahí hay un tema interesante que indagar y te paso el dato Luchito mira está aquí la señora Angélica que recién estaba conversando con nosotros me preguntaba Montserrat usted ubicaba a Hugo Bustamante la pareja de la madre de ambas lo ubicaba él lo había visto por acá si muchas veces me pregunta Montserrat desde el estudio por un reportaje que hizo el año 2016 Rodrigo Fluxa quien decía que fue bastante compleja la llegada de él a este barrio usted recuerda esa situación la verdad que si lo que pasa es que nosotros compartimos con la señora que murió y el hijo hasta mi hijo jugó con el hijo de ella mi hijo en este momento tiene 25 años imagínate el dolor para la mayoría del barrio que todos compartieron con esa familia y de un día para otro llega a vivir acá la persona que fue la que le quitó la vida no queríamos pero igual nadie hizo nada nadie hizo nada porque ¿cómo fue ese momento cuando él llega acá? mira él vivía por acá mismo acá mismo acá ocurrió todo o sea pero este era su domicilio sí los hechos ocurrieron no acá conocimos a la señora y al niño que falleció porque vivieron acá después ellos se cambiaron antes que todo doña Angélica le voy a pedir que nos giremos un poco para que quedemos con la casa de fondo en caso podamos ver algo de la PDI nos vamos a ir con la imagen allá pero la vamos a tener a usted siempre ahí usted nos decía que fue bien complejo cuando ellos llegaron si me puede seguir contando cómo fue el momento de que él llega la verdad que en el momento exacto no me acuerdo sí fue mucho comentario de que esperemos que pasen los camiones porque si no no nos vamos a escuchar nada ahí Luchito están pasando los camiones recordemos que es una zona de bastante tránsito este personaje se venía a vivir acá de que la gente tenía mucho miedo de que volviera a hacer lo mismo y así fue un tiempo largo que se comentó ya después pasó porque creo que no sé si él siguió viviendo acá o se fue a otro lado pero el asunto que yo de vez en cuando lo veía nomás porque él prácticamente no compartía con nadie no no se relacionaba con nadie ¿ustedes creen que él sentía ese rechazo de la gente y que lo miraban de otra forma que todos conocían lo que había pasado? yo creo que sí que debe haber sentido rechazo pero la verdad que más allá de su situación de cómo actuaba no sé más nada porque como te digo yo trabajo ahí en un negocio y las únicas personas que entraban a comprar eran las parejas de él Lucho iba saliendo alguien de la casa dime Julio iba saliendo alguien de la casa no sé si de policía salieron pero eran niños por razones obvias muchachos ustedes saben que no podemos mostrar menores de edad se alcanzaron a cruzar tratamos de no mostrarlos pero fueron menores de edad que pasaron solo se vio una espalda por eso no sabíamos te preguntamos Lucho claro eran menores de edad entonces por eso tratamos de que no se vio tranquilo no se ven tan en el segundo plano la señora entrega un antecedente de que habla precisamente con la mamá de Ámbar ella habla el mismo día 29 ella habla el mismo día 29 doña Angélica me pregunta Julio desde el estudio usted habla con la madre de Ámbar al otro día de la desaparición el día jueves o sea el 30 al mediodía no no exactamente a las 2 y media de la tarde que yo o sea cerramos el negocio para hacer limpieza sanitizar fue que abrí el negocio y me puse a barrer afuera y ella iba a la tarde el día miércoles o día jueves o sea más de 24 horas después de la última que vieron esa duda había quedado si había sido se va a poner ahora el retorno muchachos todavía eso es muy importante que lo aclare porque precisamente leía en los whatsapp que nos envía la gente a nuestro propio teléfono no es cierto denuncia estaba esa confusión si había sido el mismo día 29 o el día 30 no esto fue al otro día a las 2 y media de la tarde que se cruza con la mamá de ámbar lucho tenemos problema ahí con ese micrófono vamos a poder reponer el audio estamos conversando con la vecina ella trabaja o tiene un negocio en la misma calle covadonga ella tiene tiene un relato que es muy importante porque ella tiene el negocio en la misma calle covadonga y al otro día vio a la mamá de ámbar y la abordó y le preguntó si sabía algo de ámbar y ahí le contesta algo bien puntual la madre de ámbar a la señora Monse datos claves entonces que vamos a esperar y vamos a conversar de inmediato con la vecina tiene mucho que contarnos es muy cercana entonces al barrio a toda la situación que ocurre allí breve pausa regresamos de inmediato dejando la agenda esta mañana estamos desplegados allá con Lucho Ugalde estamos con la vecina porque es importante el testimonio de la vecina porque al otro día o sea el día 30 recordemos que ámbar desaparece el día 29 entre las 9 y las 9.10 aproximadamente cuando su madre la llama para entregarle la pensión que le depositaba el papá en esos minutos la madre se supone en su testimonio le entrega el dinero a la hija y después se pierde todo rastro de ámbar esto es el 29 de julio el día 30 la vecina que tiene un negocio ahí en la calle Covadonga en la misma calle se encuentra con la madre de ámbar y la aborda para hablar con ella Lucho ¿me escuchan allá? ¿ahí está? sí, te escuchamos perfectamente Julio sí, ahí estamos y ahí es súper importante que la vecina nos relate ese encuentro porque ya tenemos claro que es al otro día y que es a las 12 y media de la tarde del día 30 es importante porque ahí ella le dice si la está buscando si sabe algo ¿no es cierto? ¿eh escucha doña Angélica lo que le preguntaba Julio? sí lo que usted nos decía es al otro día cuando usted la termina viendo a ella y ahí es cuando la encuentra fuera de su local exactamente yo estaba barriendo afuera la veo y le pregunté por la niña le pregunté si era la hija de ella porque yo no sabía que ámbar era hija de ella y como me habían dicho que era de la pareja de Hugo no quiero dar nombres ahí relacioné entonces le pregunté le pregunté y le dije que que sabía de la niña y me dijo textual eso es lo que hace la juventud ahora se manda a cambiar y no le avisa a nadie tal cual ya y que entonces bueno le hice otra pregunta dime después le hice lo de la plata le hice lo de la plata que le llama me llama la atención porque usted no le pregunta de la plata ella se lo dice sola exactamente si y eso quería yo le entregué el dinero y de ahí no la vi más y eso quiere decir que ya en el barrio empezaba a hablarse de que aquí había un tema con una plata con el finalmente la pensión que le mandaba el papá eso ya lo sabían ustedes como vecinos o usted le sorprendió que le hablara de este tema no yo ya lo sabía porque yo soy amiga de la tía de Amber de la niña que o sea de la niña que la cuida usted amiga Maritza exactamente de Maritza que cuida por ella me enteré por eso yo al día siguiente exactamente por eso yo al día siguiente la abordé a ella para preguntarle y para ustedes como vecinos y usted como vecina de la señora de la mamá de Amber usted cercana a Maritza usted tenía alguna cercanía con la mamá de Amber y habitualmente como usted está ahí en el almacén veía a el señor Bustamante ¿o no? no solamente la mamá de Amber yo la veía el señor se quedaba afuera el señor pero la acompañaba y se quedaba afuera del almacén no siempre pero si él pasaba se quedaba afuera y después ella compraba y se iban ¿este caballero tenía trabajo según lo que usted sabe señora? no 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 sé de esa información es que se lo pregunto porque tenemos un dato acá de que él habría sido guardia incluso guardia municipal y por eso queríamos ver si lo podíamos chequear yo no sé si usted ha escuchado si alguna vez se desempeñó como guardia si si sabíamos de eso él fue guardia antes de andar con la mamá de Amber anduvo con una con otra pareja que era guardia de seguridad la mujer creo que ahí fue que él exacto creo que ahí fue que ella lo metió para guardia de seguridad perfecto luchito cuéntanos si no estoy segura de lo que estoy diciendo pero fue el comentario que se hizo todo vamos a ponerlo en condicional espera un minutito aquí mismo donde estamos nosotros monce si lucho si acaba de salir cuando estábamos en comerciales hace cerca de 5 a 10 minutos más o menos salió desde acá la PDI ya salió de la casa tratamos de conversar con ellos pero nos dijeron que cualquier tipo de declaración teníamos que canalizarla por el departamento de comunicaciones estamos a la espera de eso estamos haciendo las solicitudes para poder tener el reporte o el informe que nos entregue la policía de investigaciones referente a cuáles van a ser las distintas líneas de acción que van a seguir durante el día qué informaciones son las que se tienen y qué es lo que nos pueden ir contando sobre eso también se están realizando distintas pericias no solamente acá acá recordemos que según la información que se maneja la PDI habría encontrado rastros de sangre esos rastros ya fueron enviados al laboratorio de Santiago y se está a la espera de los resultados de eso recuerden que se tiene que cotejar con contramuestras para así obtener un resultado y ahí va a dar una evidencia 100% científica una vez que se tenga eso ya se van a poder tener nuevas líneas de acción y nuevas líneas de trabajo que va a tener la policía al respecto se está buscando se tiene se tiene paradero conocido ya pero se está tratando de ubicar a los padres de a la madre de ámbar y a la pareja de este al parecer ellos no estarían acá ya nos habrían confirmado eso de que no estarían acá y por lo mismo se les está tratando de ubicar pero ya saben dónde están ellos van a ir a ubicarlos porque se les tiene que tomar declaración recuerden que todavía no hay nada que haga presumir que ellos son pero que ellos son algo en esta causa pero se tiene que tener certeza y tomarles declaración porque son las últimas personas que la vieron entonces por lo mismo es que ellos pasan a ser tan importantes y se les está buscando para tomar declaración una vez que se les encuentre se les va a tomar declaración a ellos no están prófugos no están prófugos para que ustedes tengan claro se sabe en dónde ellos están los van a ir a ubicar para tomarles declaración y seguir con el proceso dime Julio pero también han pasado siete días es importante que esto corra rápido estamos con Sergio Torres para que nos encheque también algunos detalles de la investigación